Los grandes avances tecnológicos han sido desarrollados actualmente gracias a las propiedades que tiene Metropolitana. A ver, ¿qué cosa viene a hacer esta imagen que tenemos acá? A ver, ¿alguien podría decirme, por favor, qué tenemos acá? El oro, muy bien. El oro también tiene propiedades tecnológicas, ¿no? También tiene propiedades tecnológicas. Pero aparte de propiedades tecnológicas, también tiene, pues, el bóvedo económico. Recuerden, pues, que las bóvedas del Banco de Reserva de Perú, ¿no? Está, pues, que tienen almacenado oro, que sigue como respaldo a nuestra moneda, ¿no? Porque si no, nuestra moneda no valdría nada, ¿de acuerdo? O sea, el oro, pues, es algo económicamente importante. Como también tecnológicamente, como lo veremos más adelante. La importancia de la criptografía. La criptografía es muy importante porque, gracias a su auxilio, ¿está bien? Hace que muchas ramas de la ciencia se desarrollen. Por ejemplo, la toxicología en ciencias ambientales, ¿no? Se utilizan, pues, cristales para disolver efectos nocivos de ciertas sustancias. En la industria de los alimentos, ¿no? La sal común, el azúcar, ¿no? Son cristales, ¿no? En la agricultura ni hablar, ¿no? En la bioquímica molecular, en la medicina, en las ciencias materiales, en la física, en la química, en la mineralogía, que es lo que nosotros vamos a estudiar justamente. La matemática, ¿no? Es un auxiliar de la criptografía. Utilizamos las matemáticas para poder nosotros desarrollar nuestro curso. La informática ni hablar también lo utilizamos, ¿no? Vamos a utilizarla para poder desarrollar nuestro curso. La física, la química. Y, ¿por qué no la ingeniería, no? Porque gracias a estos conocimientos que podemos nosotros adquirir en esta rama de la ciencia llamada criptografía, vamos a poder desarrollar, pues, una tecnología. Bien, como pueden ver, es importante esta rama, ¿no? O si no, veamos acá, que en el año 2014 se declaró el año internacional, el año mundial de la criptografía, ¿no? Gracias a sus avances tecnológicos. Fíjense, tiene, pues, importancia en el industrio farmacéutico, agroalimentaria, aeronáutica, informática y minería. Los que nosotros estamos inmersos. Se sustentan justamente los conceptos que acá se han desarrollado, se sustentan justamente en esta ciencia. Gracias a la criptografía sabemos cómo funciona un antibiótico. O sea, podemos ver su estructura cristalina, ¿no? Cómo es que debe ser para que funcione como debe ser. También se crean cristales para poder curar el cáncer. Ustedes pueden ver acá, pueden leer acá, es una disciplina que acumula, ha acumulado 29 premios nobles. O sea, tiene mucha importancia, pues, esta rama de la ciencia, conocida como la criptografía. En fin, acá tenemos propaganda de aquella época. En otros países, pues, hay laboratorios abiertos, ¿no? Hay plenarias, ¿no? Hay exposiciones también abiertas. Hay concursos de fotografías y cristalización. También hay concursos de muestras por allá, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues, este curso llamado criptografía es muy importante. Los mineros lo utilizan. Hay un curso que se llama voladura de rocas. Y he visto que ellos utilizan las estructuras criptográficas, ¿no? De las rocas para poder, pues, poner la cantidad de voladura que debía haber o cantidad de explosivos que debía haber, ¿no? O sea, en función a la estructura criptográfica, ellos le dan, pues, una cierta cantidad, pues, de dispositivos, ¿no? Que pueden desarrollar, ¿no? Y etcétera, ¿no? En otras ramas también, ¿no? Tenemos acá un premio Nobel. Acá, pues, este, desarrollado, había desarrollado, utilizando los rayos X, luego de desarrollar cómo es que funciona la penicilina, etcétera, ¿no? Es una de las 19 premios Nobel que ha habido. Y habrá más adelante, ¿no? Espero que uno de ustedes de repente pueda tener un premio Nobel. ¿Por qué no? ¿No? Veamos una aplicación de la, de la, lo que es la criptografía, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá, ¿qué es lo que tenemos aquí, por favor? A ver, ¿alguien podría decirme, por favor, qué es lo que tenemos aquí? A ver, una idea, a ver, ¿qué es eso? Panel solar. Panel solar. Panel solar, correcto. Bueno, la pregunta es, ¿cómo es que este panel solar hace posible obtener energía? Muy fácil, ¿no? Que lo que hace, capta pues la energía luminosa y la transforma en energía eléctrica. Esto se llama efecto fotoeléctrico. Que en 1912 Einstein lo descubrió. Y este fenómeno o efecto fotoeléctrico se utiliza bastante hoy en lo que es comunicación, ¿no? Tenemos acá una simple aplicación, nada más, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver que en el lago Titicata tenemos acá su panel solar, ¿no? Recuerden que por ahí no pasan cable de alta tensión. Entonces, ellos utilizan, en el lago Titicata, ellos utilizan paneles solares para poder alumbrarse la noche, para poder ver televisión, o poder planchar, etcétera, ¿no? En la selva también, ¿no? Son lugares donde no llega la vía de comunicación, ¿no? Los paneles solares son muy útiles. Entonces, ¿en una ciudad podría ser muy útil panel solar? Bueno, yo conozco un amigo que está desarrollando, que poco a poco en las ciudades lo va a poner, ¿no? Es una energía limpia, ¿no? En la cual, pues, es posible, ¿no? Bueno, es cuestión ya de tiempo. En estos momentos todavía no se ha difundido mucho, pero poco a poco esto se va hacia realidad, ¿no? ¿Y quiénes hacen que esto sea posible? Son cristales. Los cristales, en este caso, cristales de silicio, hacen posible que esto ocurra. Fíjense qué importante es, son los cristales. Crean, hacen posible que se desarrolle una tecnología, ¿no? Y muy útil para la sociedad. Ejemplo acá, una de ellas, ¿no? Miren el panel solar, a veces que veas solita, ¿no? Son paneles solares. Acá está, pues, para comunicación hacia la Tierra, una parábola, una parabólica, como pueden ver ahí, ¿no? Estos son cristales, ¿y esos cristales qué cosas producen? Producen el llamado efecto fotoeléctrico. Constantemente, ¿no? Ve, está acá. Se hace el efecto fotoeléctrico, como lo repito, absorbe la... El cristal absorbe la energía luminosa y lo transforma en energía eléctrica. De hecho, necesita esta energía eléctrica para poder, pues, desarrollar las comunicaciones. Y la energía eléctrica se puede transformar en energía mecánica, por supuesto. Tenemos acá otro satélite que no está rondando la Tierra, no está alrededor de la Tierra, sino que está yendo más allá de los confines de la Tierra para buscar, pues, ir a... Han mandado, pues, a Marte, a Júpiter, ¿no? Y han ido recopilando datos, ¿no? Entonces, para que se pueda mover este satélite, la energía eléctrica que está acá la transforma en energía mecánica, ¿no? Y ese sería, pues, ya otro principio, ¿no? Para poder, pues, mover un satélite y llevarlo, pues, a lugares, pues, muy lejanos, ¿no? Y, bueno, más aplicaciones podemos ver por acá. Los televisores a color, ¿no? Acá tenemos el interior utilizado de color. Acá dice que el crystal layer significa, pues, una capa que está líquido y esa capa que está líquido cumple esta función, ¿no? Hacer que los colores se vean. Ojo, estamos utilizando cristales. Fíjense qué importancia los cristales en la tecnología. En la informática. Estos que ven acá son fibras, ¿está bien? De sílice cristalizados. ¿Qué es lo que hacen, no? Transmiten, ¿qué cosa? Impulsos eléctricos a los conductores. ¿Y qué cosa más se ha logrado con esta técnica de cristalización? Reducir los circuitos. Antes los circuitos eran, pues, enormes. Ahora los circuitos son tan pequeños. Por ejemplo, una nave espacial necesita circuitos pequeños para poder tener múltiples funciones. Los celulares, ni hablar. ¿Tienes, no? La tecnología, ¿no? ¿Qué es lo que tiene en su pantalla? Lo que hemos visto en el televisor, ¿no? Hay cristales líquidos. ¿Y cómo es que pueden ustedes desarrollar? ¿Cómo es que almacena tanta energía este celular para poder comunicarse a largas distancias? Utilicen esta propiedad llamada, pues, propiedad fisoeléctrica. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué materiales tienen esta propiedad fisoeléctrica? Uno de ellos es el cuarzo. ¿Qué es lo que hace? Le aplicas, pues, una... una presión, digamos así, una fuerza externa. Y este cuarzo, al sentirse presionado, ¿qué es lo que hace? Emite, ¿qué cosa? Emite energía. Energía mecánica, que le estamos, pues, nosotros proporcionando, lo transforma en energía eléctrica. Y viceversa. Ayudaba, por supuesto, por una batería, ¿no? Entonces, hace constantemente, como si fuese, pues, un efecto fotoeléctrico, algo así, similar, ¿no? Y transferencia mecánica, otra forma en energía eléctrica. Y viceversa, ¿no? Hasta que, bueno, pero la batería se agota y generalmente habrá que recargar, ¿no? Entonces, pero, ¿quiénes hacen esos, digamos, esas maravillas, ¿no? Son los cristales, ¿no? Las propiedades de los cristales permiten, ¿no?, que todas estas cosas sucedan, ¿no? Bueno, vamos a dar una pequeña charla de café. Como pueden ver, pues, la tecnología, pues, ha desarrollado mucho gracias a la cristalografía. Espero que en un tiempo futuro uno de ustedes, pues, desarrolle, ¿no?, tecnología, ¿no? Vayan a estudiar afuera y, bueno, vengan con nuevas ideas y desarrollarlo acá en el Perú. Nosotros nos hemos caracterizado por ser exportadores de materia prima, ¿no? Y esa materia prima nos trae nosotros como tecnología. Yo creo que ha llegado el momento que el Perú, ¿no?, tiene tantas riquezas naturales que puede desarrollar su propia tecnología. Que sea su propia tecnología. Bueno, y desarrollen sobre todo, pues, acá, pues, hagan ingeniería, ¿no? Es lo que lo que se desea para que, bueno, nuestro país, pues, con profesionales capaces como ustedes puedan, pues, desarrollar muchas cosas, ¿no? Quizás les parecerá difícil ir a estudiar afuera. No es así. En la URI es más difícil. Afuera es más sencillo porque tienes toda tu disposición. A veces nosotros tenemos limitaciones, ¿no? Dado la realidad que vive en nuestro país, ¿no? Pero en otro lado, pues, tienen todas las facilidades, ¿no? Entonces, puedes trabajar tranquilo y desarrollar muchas cosas, ¿no? Y venir, pues, acá, pues, a desarrollar tecnologías, ¿no? Y irse entre todos ustedes y puedan desarrollar muchas cosas, ¿no? No como algunos colegas, ¿no? Cuando vienen, ¿no? Y dicen, yo gano tanto, yo gano tanto, pero, bueno, eso ya son cosas particulares, ¿no? Pero, llegar a desarrollar tecnología, ¿cuál es tu trabajo? Bueno, yo cuento camiones, con eso gano plata. Ah, bueno, no sé, si haces estudiar para comprar camiones, bueno, ya, bueno, son cosas ya particulares, ¿no? O como otro que estudió tanto o desarrolló y me vino, oye, trae un cachimbo, me dice, para llevarlo a la mina, no bueno. ¿Y cuánto le vas a pagar? No, ¿por qué le voy a pagar si recién está aprendiendo? Tampoco así también hay que hacer, ¿no? Entonces, hay cosas que aparte también de tus logros académicos, también tienen que desarrollarte como persona, o sea, no comportarnos, tenemos que comportarnos a la altura de lo que somos, ¿no? Entonces, este, aquellos, pues, que les gusta la investigación, yo les pediría, pues, que tienen las posibilidades, estudien afuera, y regresen con nuevas ideas. Muy bien, entonces, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. ¿No hay alguna pregunta, por favor? ¿Ninguna? Ya, continuamos en pausa. Bien, antes de entrar a lo que es la historiografía mineral, vamos a estudiar lo que es la génesis minerales. ¿Cómo es que se han formado los minerales? Siempre hay una curiosidad, así como hay la curiosidad como es que los orígenes del hombre, acá, para nosotros, vamos a ver los orígenes de los minerales. ¿Cómo es que se forman los minerales? Se lanza la siguiente pregunta, ¿cómo se originaron y formaron los minerales? Respuesta. Ahí está la respuesta. Una actividad volcánica. ¿Qué es una actividad volcánica? Creo que todos hemos estudiado que es geología y podemos definir lo que es una actividad volcánica. Es una emisión, en este caso, de materiales, en este caso, lo llamo lava, ¿está bien? En esa lava están justamente los minerales. Tenemos acá una actividad volcánica, subaérea, en la cual, pues, se está emitiendo minerales. Los volcanes no solamente pueden estar dentro del... perdón, pueden estar en la parte superior de las cortezas terrestres, pueden estar también dentro del mar. o sea, un volcán también puede ser submarino. ¿De acuerdo? Pero ambos cumplen la misma función, ¿no? Formar minerales. ¿Cómo es que se forman estos volcanes, no? Hay un fenómeno que se llama de subducción, ¿no? En la cual tenemos dos placas que se oponen y una de ellas se flexiona. y al flexionarse va ingresando a la corteza terrestre y no solamente ingresa, lo hace también friccionando a la otra placa como vemos acá. Y los materiales que están preexistentes ahí, ¿no? Debido a las altas presiones y las altas temperaturas se fusionan y forman lo que se llama el magma. Este magma, por tener también alta presión en temperaturas, tiende a buscar un ambiente de menor presión. Por eso que sube hasta la superficie y se forma el volcán. Si termina la actividad volcánica, ¿no? Podemos observar que se ha formado pues un arco voltaico, por ejemplo, la cordillera de los Andes. Se han formado pues a través de actividades volcánicas, ¿de acuerdo? Actividades volcánicas Bueno, entonces, este es el origen pues de los volcanes, ¿no? ¿Cómo es que se origina? Bueno, tenemos acá una actividad volcánica, ¿vale? Está emitiendo lava y ¿qué pasa cuando emite la lava? Poco a poco la lava se va solidificando, ¿correcto? Acá estamos viendo que se está solidificando la lava y termina pues finalmente cristalizándose o solidificándose el material que salió pues del volcán. ¿Y qué es lo que forma? Forma una roca que nosotros llamamos roca iña. Y esta roca iña que vemos acá está formada por elementos esos elementos son los minerales así nacen los minerales ¿qué minerales tiene la roca iña? El cuarzo como principal plagioclasas fredespatos biotitas por blenda ¿de acuerdo? Pues de esa manera se han formado los minerales con el tiempo pues se pueden transformar en rocas metamórficas rocas sedimentarias pero hay dos preguntas que acá tenemos que tener en cuenta y bien en claro en primer lugar ¿qué es una roca? ¿en qué es un mineral? Eso tenemos que tener bien claro saberlo diferenciar uno que otro Tenemos acá una imagen en la cual pues es un esquema geológico en la cual podemos ver nosotros en la flechita que estamos indicando minerales de oro y plata como aleación minerales de oro y cobre como aleación minerales de zinc plomo y cobre como aleación minerales de cobre y oro en la parte más profunda ¿está bien? ¿y cómo es que? bueno si esta actividad termina entonces ¿qué va a pasar con esos minerales que han almacenado ahí? y si quisiéramos nosotros extraer esos minerales habría que ser una actividad minera por socavón porque están a profundidad y esos depósitos de minerales que vemos ahí reciben un nombre de yacimientos esos minerales que ven ahí se han cristalizado o sea existen cristales dentro de la superficie de esta reta entonces la única forma de obtener esos minerales ahí como están es utilizando pues el método de túneles hay varios tipos de yacimientos yacimientos en las cuales tenemos vetas escarón porfido y diseminar estos tres casos se utiliza ¿qué cosa? el método de túneles para poder extraer esos minerales pero acá tenemos una mineración que se llama diseminado ¿qué quiere decir diseminado? diseminado quiere decir que el mineral valioso está esparcido sobre una región no es como en este caso el mineral está concentrado acá o está concentrado acá o está concentrado acá acá está diseminado o sea está esparcido por toda una región ejemplo Yanacocha Yanacocha tiene pues un yacimiento diseminado la pregunta es ¿conviene hacer acaso cabón en este diseminado? a ver no sé si alguien podría contestarme ¿podría utilizarse este método de túneles para poder extraer los minerales valiosos? no ya que el costo no no sería factible no inviable correcto muy bien ¿qué más? otras opiniones por favor ¿por qué acá no se puede hacer por socavón? dice que no justifica no es factible la otra opinión por favor me parece bien por la profundidad también que están minerales no están muy metidos están más al alcance no está muy profundo podría ser otra opinión por favor ¿por qué acá no se puede hacer este método que está acá en esta zona? el mineral está esparcido por todos lados ¿por qué? ¿o qué método podríamos emplear? con draga ¿verdad? tajo abierto tajo abierto muy bien ahí está bien fíjese que el mineral está esparcido por toda esta zona la única manera de poder pues extraer esos minerales valiosos cuando el mineral está diseminado es atajo de arco y es lo que hace Llanacoche y es lo que hacen otras empresas mineras que en el Perú existen bueno el origen de los minerales nos nos enfoca nos dirigimos a una actividad que nosotros vamos a realizar en el futuro ustedes sobre todo jóvenes van a hacer una actividad muchos llegarán a Llanacocha muchos llegarán pues a otras minas que acá en el Perú que son muy famosas ¿está bien? entonces es bueno que ya vayan pues un poquito ilustrándose ¿no? cuál es el método apropiado para un determinado yacimiento ¿de acuerdo? por ejemplo aquí hay yacimiento tipo placer ¿no? ahí pues el modo de hacer minería ya es otro tipo ¿no? en los ríos de la selva por ejemplo hay ríos que tienen abundante oro ¿no? ahí pues el método es otro tipo ¿no? ¿de acuerdo? y entonces si usted dirá me estoy saliendo del tema no no me estoy saliendo del tema simplemente pues es apasionante ¿no? ¿a dónde llegamos nosotros cuando estudiamos pues los minerales ¿no? por ejemplo ahí ¿no? están cargando ¿qué están cargando ahí? ¿minerales o rocas? desmonte ¿estamos cargando ¿qué? ¿desmonte? pero vean al fondo rocas 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 o tajo abierto tajo abierto tajo abierto entonces deben estar locos para cargar ese material aún no están locos lo que pasa que en esta zona hay oro ustedes ven acá acá hay castillos de preparación con diamantinas están estudiándose en esta parte hay bastante oro poco oro. Parece que en esta zona han encontrado bastante, pero están cargando. O sea, dentro de ese material que se llama roca, existen minerales, ¿está bien?, económicamente valiosos. Eso es lo que hay dentro de las rocas. Por ejemplo, acá, también hay minería a tajo abierto. En este caso no es una minería de oro, sino es una minería de hierro, que es muy importante en nuestro país, ¿no?, para la industria del acero. Entonces, para que exista minería, tiene que haber, pues, un valor económico. O sea, dentro de las rocas existen minerales económicamente valiosos. Por eso es que existe la minería. ¿Y cómo se ha originado estos minerales de valiosos acá? Durante lo que es una actividad volcánica. La actividad volcánica acá, pues, ya terminó y ha dejado ahí sus vestigios. ¿Qué está haciendo el hombre? Está aprovechando, ¿está bien?, para darle un valor agregado a esos materiales o minerales económicamente valiosos. Por acá ya acabó la minería. En Arequipa, donde hay actividad volcánica, ahí no voy a hacer minería, ¿no? Tendrá que esperar que termine la actividad volcánica y algún día, pues, será, pues, un centro minero, ¿no? De acá no sé cuántos años será, pero bueno, ese es el futuro, ¿no?, de esas zonas, ¿no? En este caso acá ya la actividad minera ya cesó, perdón, la actividad volcánica cesó, quedó ahí, entonces se puede hacer minería. Muy bien. Una pequeña charla de café. Vamos a ver. Hagamos alguna actividad, a ver, que nos permita a nosotros resumir lo que hemos expuesto anteriormente. A ver, hagamos la primera pregunta, dice, respecto a la criptografía, ¿cuál sería lo correcto ahí? ¿Es fundamental para la investigación? O lo incorrecto, a ver. A ver, ¿qué dicen? A ver, por favor. La A, la B, la C, la D. A ver, ¿qué dice la primera parte? ¿La criptografía es fundamental para la investigación? ¿O no es fundamental para la investigación? Sí, lo es, ingeniero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Disculpen. ¿Participa en la búsqueda de nuevos materiales? Verdadero. 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 Claro. Por ejemplo, hay materiales que pueden sustituir al hierro, más livianos, que tienen propiedades parecidas, y la única manera que se puede hacer es cristalizando de alguna forma, de modo que adopten esas propiedades. Es lo que se llama la ciencia de los materiales. Entonces, sí, efectivamente, participa en la búsqueda de nuevos materiales. Participa en el conocimiento de minerales y permite diseñar técnicas de extracción minera. Verdadero, ingeniero. Verdadero, verdadero. Verdadero. ¿Verdadero? O sea, ¿diseña técnica de extracción minera? Hasta acá puede ser, ¿no? Pero, ¿permite diseñar técnicas de extracción minera? No. Falsa, falsa. Falsa. Bueno, ya eso ya se encargan, pues, los que estudian ingeniería de mina, ¿no? Ellos se encargan, pues, de diseñar, ¿no? Diseñar cómo vas a extrader en minerales, ¿no? De acuerdo. Bueno, hasta acá, pues, verdadero, conocimiento de minerales, sí. Pero que te permita diseñar técnicas, no, eso ya lo hace la ingeniería, ¿no? De acuerdo. Pero sí te ayuda, eso sí, ¿no? Te ayuda, pero no diseña, ¿no? No diseña. Los electrónicos utilizan los dispositivos electrónicos que funcionen gracias a que los materiales utilizados están cristalizados. ¿Qué es? Verdadero o falso. Verdadero o falso. Verdadero. 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 Si lo conseguimos por acá, a ver. La pantalla. Retrocedemos, a ver, un poquito, para poder ilustrar un poquito esta respuesta. A ver, vamos a ver por acá. Acá, ¿no? Acá, ¿no? En esta parte. Ahí, por ejemplo. Acá, miren. Ese dispositivo que sirve con la informática está hecho con estos hilos, pero están cristalizados, ¿no? ¿De acuerdo? Esto se utiliza en la electrónica. Entonces, vamos a ver, bajo esa perspectiva, vamos por acá. Ahí está. A ver acá. ¿Es verdadero esa proposición? A ver, ¿sí? Sí, Marta. Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿no? Ahora, la cristalografía es importante porque puede mejorar la calidad de un fármaco y se requiere cristalizarlo. La cristalografía interviene en la... Esa es la verdadera, ingeniero. Claro. Hay estudios que la cristalina favorece la asimilación en el organismo. Exactamente. O sea, como pueden ver, pues, la cristalografía es amplia. No solamente, pues, se aplica en la minería, se aplica también en la medicina. Bueno, como les comenté anteriormente, pues, se han creado cristales que permiten combatir el cáncer. De acuerdo. Muy bien. Roberto. Diga. No. Ahí tendrías añadir algo muy importante. Lo que estás comentando está muy importante porque un compuesto colocado de una manera puede ser benigno, pero estar colocado de manera inversa puede ser daniño. Por eso la importancia de la cristalografía. Por eso hasta los médicos, las enfermeras, en estos tiempos estudian cristalografía, sobre todo los que de farmacia, bioquímica, ya es un curso obligatorio. O sea, la disposición del enlace, formando las moléculas, las estructuras orgánicas e inorgánicas, en una posición es benigna y a veces tomada en otra posición es daniña. Excelente. Gracias. Gracias, ingeniero, por su comentario. Como siempre, usted muy, con mucho aplomo y mucha convicción. Gracias, gracias. Muy bien, joven. Como ya escucharon por el comentario del ingeniero Basola, efectivamente, en la rama de la medicina, se obligan ahorita a llevar un curso de cristalografía. Muy bien. A ver, la número dos. Respecto a la propiedad piezoeléctrica de ciertos cristales. Dice que se define como, a ver, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y la quinta, ¿no? A ver. La primera. En primer lugar, habría que ver qué es la propiedad piezoeléctrica, ¿no? Cómo ustedes lo han entendido, ¿no? La primera. Materiales cristalizados que al ser sometidos a tensiones eléctricas, adquieren una corriente eléctrica en su masa, apareciendo una acción mecánica. Falso. 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 Falso, ¿no? ¿Y por qué es falso? Eléctrica. Claro. No mecánico. Cuando mecánica es una acción mecánica, origina es una acción eléctrica, ¿no? En ese sentido va, ¿no? En el caso del cuarzo, ¿no? Los relojes de cuarzo, por ejemplo, ¿cómo funcionan? ¿No? Internamente el material, pues, es sometido a una tensión y produce impulsos eléctricos. Y le ayudas con una pilita y ya tienes tu reloj, ¿no? Marcándola ahora. La energía eléctrica, ¿no? Se ha transformado, lo transforman ahí a energía mecánica, ¿no? Por eso es que la hoja de rojo puede moverse. ¿Sí? Entonces acá, ¿no? La terminación final debe ser una acción eléctrica, ¿no? No mecánica. Acá, ¿qué dicen? ¿Se ajusta la definición? No, falso. Tensiones mecánicas puede ser, pero tensiones mecánicas en su masa, no. Falso. Ya, por acá falla. Acá puede ser. A ver, acá. Sometidos a tensiones mecánicas adquieren una polarización eléctrica en su masa, apareciendo un movimiento de cristal. Falso. Falso. No se mueve el cristal. No se mueve. El cristal está fijo dentro de un reloj, ¿no? Ajá. A ver, la parte D. Materiales cristalizados al ser sometidos a tensiones mecánicas, adquieren una polarización eléctrica en su masa, apareciendo una diferencia y potencial. Verdadero. 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 Y la última. Verdadero. La última es verdadera, la E. La D es verdadera, la E. No se puede leer bien la última parte, ingeniero. Yo tampoco, no la veo. Porque, bueno, ya, este, en los PPT, pues, vean aparecer, o en el Classroom, ahí va a estar colgada la diapositiva, ahí vamos a ver. Pero es falso. ¿En qué estará fallando una progresión eléctrica en su masa? Podría ser, ¿no? Bueno, ya. La respuesta acá sería la D. No, yo tampoco puedo ver acá porque el sistema no me permite. Lo está tapando una ventana. Bien, entonces acá, en resumen, la propiedad pieza eléctrica, ¿está bien? Es una propiedad en la cual a un cristal se le somete a tensiones mecánicas, pues, una presión, y por efecto de esta presión, produce, de cosa, una diferencia de potencial. Pues, esa diferencia de potencial se le puede aprovechar. ¿De acuerdo? Uno de los casos es el reloj, ¿no? Uno de los casos. Los celulares también, pues, ¿no? Existe, ¿no? Respecto a los efectos fotoeléctricos, a ver. ¿Qué podríamos decir? Cuando la luz incide sobre un cristal, ¿qué pasa con este cristal? ¿Qué cosa emite? Electrones. Electrones, ¿correcto? Electrones. Electrones. Acá falló porque dice, emite protones, ya, descartado. Emite átomos, descartado. Emite iones, descartado. Emisión de electrones, ajá. De los átomos de un metal cuando sobre el metal incide una luz. Proyección electromagnética, liberándolos de la repulsión de su átomo. Correcto. ¿Es cierto? Correcto. ¿De la repulsión o de la atracción? Es de la atracción. Atracción, es la es. Claro. ¿El átomo atrae electrones o repele electrones? Repele, pues, mira. No. ¿Qué es el protón? Atrae. Atrae, atrae. Atrae, atrae. Entonces, por lo tanto, no puede ser esta alternativa, no puede ser, ¿no? La última. Es la emisión de electrones de los cósmicos de un metal cuando sobre el metal incide una luz o radiación electromagnética, liberándolo de la atracción de su átomo. ¿Sí? Bueno, bueno, bueno. Sería la E, ya. Mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado, ¿no? Los átomos atraen los electrones mediante su núcleo. Sabemos que son de carga positiva, ¿no? Muy bien. Y la última, a ver, vamos a ver la última. Repete un yacimiento mineral. En la formación de minerales, el cual la cantidad, la calidad y la cantidad es económicamente rentable con las tecnologías actuales, ¿qué dicen? ¿Un yacimiento minerales se define así? No, falso. Falso, ¿por qué? Porque no hablan de lo económico rentablemente, tan solo es la deposición de los minerales. Pero acá dice calidad y cantidad, ¿es económicamente rentable con las tecnologías actuales? No necesariamente, ingeniero, ya que puede haber lo que es minería artesanal y no necesariamente va a ser rentable con tecnologías actuales. Ya. 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 A ver, ¿qué dice la segunda? Respecto a un yacimiento mineral. Es la formación de minerales, el cual la calidad y la cantidad es económicamente rentable solo con técnicas informales. Falso. 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 O sea que minería, pues no, yo puedo utilizar una tecnología muy superior, ¿no? No necesariamente una tecnología informal, ¿no? No, no puede ser, ¿no? Dice. El yacimiento dice que es un lugar en el cual se encuentran en forma natural minerales de manera especial cuando puede ser objeto de explosión. No lo veron, ¿no? Explosión. O explotación. 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 Claro, explotación, ¿no? Entonces, no puede ser, ¿no? Falso. El último, no lo logro ver. Ahí voy a, voy a chequear pantalla, ya, ahí se ve. Dice que el yacimiento es un yacimiento diseminado. Se explota por técnicas de túneles mineros. Falso. Falso. Tajo abierto. Claro, tajo abierto, ¿no? Entonces, entre todas ellas, ¿cuál sería la que más, podríamos decir, que se aproxima mejor, ¿no? De ese yacimiento. Yo creo que la primera, ¿no? Es la formación de minerales en la cual la calidad y la cantidad es económicamente rentable. ¿Está bien? Con las tecnologías actuales. ¿De acuerdo? O sea, si yo veo un yacimiento, ¿no? Lo analizo si es económicamente rentable, tendré que elegir una tecnología actual, ¿o no? Porque ahorita las tecnologías de minería, pues, se han desarrollado tanto que, bueno, yo tengo una gama de técnicas que yo podría estar ese mineral. Por lo tanto, acá, la más aproximada sería la A, ¿no? Porque las otras, como pueden ver, hay ciertas, pues, deficiencias, ¿no? De acuerdo a un yacimiento, ¿no? Pero cuando hay un yacimiento, primeramente tengo que ver si justifica, ¿no? Y si es que justifica, tendría que aplicar una técnica adecuada, de modo que me permita que me digan más. ¿Ok? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta respecto, jóvenes. ¿Ninguna? Una. A ver, ¿cuál es? Por favor. A ver, respecto. Creo que lo de tecnología es relativo, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque lo que antes no era rentable, hoy podría ser con la tecnología, ¿no? Entonces, la tecnología es relativa en el tiempo. Porque, por ejemplo, antes no era, no le consideraba un yacimiento rentable. Pero hoy la tecnología permite. Y lo que dijo alguien que participó en la sala, muy bien, porque lo que no es rentable para uno, para un minero artesanal, podría ser rentable. Porque para la gran empresa minera no va a poder sacar las vetas angostas. Pero de manera artesanal, sí podría ser rentable. O sea, creo que podríamos, solo, sin añadirlo de tecnología, estaría, ¿cómo le puedo decir? Sería más preciso, ¿no? Pero me parece bien para la discusión, porque se genera ahí una discusión muy interesante. El joven se dio, dijo, ¿y si fuera artesanal? ¿Ve? Qué interesante, realmente. Creo que en el tiempo se ha dado eso, pues, ¿no? Ha ido cambiando la, los paradigmas de la, de la minería. Claro. Excelente, profesor. Siga. Una pregunta, de repente. ¿Alguien? ¿Alguien? Bien, ok. Son las tres de la tarde. Me gustaría que tengamos un pequeño break. Relájense un poco. Ese café, ese café, se está enfriando. Ese café, sí. Hay que tomar ese cafecito para poder, pues, continuar, ¿no? En unos cinco minutitos, por favor, ya. Comenten que ustedes, ya, vean, este, cómo podríamos, este, en cierta forma, también, estas, estas sesiones, antes de que hiciera una clase, debería ser que, un poco el futuro, ¿no? Como estamos haciendo, ¿no? Ok. Por favor, este, veinticinco minutos, por favor, nos volvemos a comunicar. Un pequeño relax. Un relax. Un relax. Un relax. Gracias. 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 Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Vamos a reiniciar la sesión. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, pero. Jóvenes, vamos a reiniciar, por favor. Sí, pero. Ingeniero. Muy bien. Vamos a reiniciar, por favor. Para reiniciar. Y rodaría aquí, por favor, si desean tomar una captura de pantalla o tomar una foto. Ya. Le doy el tiempo para que puedan realizar esta. Sí. Hay un micrófono que está prendido. Por favor, que hayan acabado. Sí, tiene un micrófono por ahí. Sí, tiene un micrófono. Ingeniero, disculpe, ¿podría repetir? Porque no se le escuchó por la interferencia que hubo del micrófono. Sí, por favor. Si alguien tuviera apagar su fono, por favor. Gracias. Bien, vamos a continuar. Les decía de que, bueno, este, en esta parte, los que desean tomar, hacer un, tomar una foto o a pie que desean, este, hacer una captura, ¿no? Una foto, captura de pantalla, lo podemos hacer, ¿ya? Por favor, les voy a dar el tiempo suficiente. Bien, vamos a, a iniciar, prácticamente, el curso. Mediante definiciones preliminares que tenemos que tener bien claro para desarrollar este curso. El primer concepto, pues, es el concepto de roca, que tenemos que tenerlo bien claro. ¿Qué es lo que es? Ahí está la definición. Es un agregado natural de minerales en proporciones variadas. Por ejemplo, el granito, que es este, esta roca, está formado por cuarzo, está formado por feldespato, que está formado por micas. Y la proporción entre ellas es una proporción variable. Según datos mineralógicos, el granito está formado por cuarzo, que está entre 20 y 60%, y el resto está formado por feldespato y micas. O sea, la, el cuarzo está formado por estos tres minerales mayormente, en esas proporciones. Eso es lo que es una roca. Por favor, si desean tomar una foto o una captura de pantalla, por favor. Definición, por favor, que es importante, que tenemos que tenerlo bien claro, ¿no? Antes de continuar con lo que viene del curso, ¿no? Generalmente es bien importante saber lo que es una roca. Porque nosotros cuando vamos, vamos a ir a trabajar las minas, vamos a ver rocas. ¿No? O en ese momento no voy a estar preguntándome que es una roca, ¿no? Yo ya sé que es una roca. Y sé que adentro de esas rocas hay minerales. Y son valiosos, mejor todavía. ¿De acuerdo? Listo. ¿Ya? ¿Se tomaron la captura? ¿Con la foto? Muy bien. Siguiente definición. ¿Qué es un mineral? Ahí está. Un mineral es un compuesto químico. Ojo, es un compuesto químico, ¿no? A excepción del mercurio, dice. Bueno, en este caso químico sólido, ¿no? A excepción del mercurio, que es líquido, que es de origen inorgánico. Y se ha formado mediante diferentes procesos psicoquímicos naturales. Por ejemplo, acá tenemos un mineral puro, conocido con nombre de aragonito. Ese mineral puro de aragonito, su fórmula química es un carbonato de calcio. Eso es lo que es un mineral. Es un compuesto químico sólido. En este caso, tengo dos minerales. Uno es el cuarzo, cuya fórmula química es SO2, tiene silicio. Y el otro es el rutilo. Acá está el rutilo, ¿eh? Se padecen pelo, pues, de una persona que tiene pelo rubio, ¿no? Ahí está. Ese es el rutilo. En este caso, el conjunto, ¿cómo se llamaría? A ver, a ver. ¿Cómo se llamaría el conjunto? Roca. Roca. Y esa roca está formada, en este caso, por dos minerales. ¿Quiénes son? El cuarzo y el rutilo. ¿Para qué sirve el cuarzo? Ya lo sabemos, ¿no? Como ya hemos comentado, ¿no? Tiene propiedades pisoeléctricas, ¿no? Y el rutilo, que es un óxido de titanio. De este mineral se saca el titanio. El titanio es muy importante. ¿Para qué sirve titanio, a ver? ¿En qué se utiliza el titanio? Tintura, aleaciones. Aleaciones, ¿qué más? Anclas de los barcos. Las anclas de los barcos. Las anclas de los barcos. Las naves espaciales. Claro. El titanio es un metal que resiste altas temperaturas. Por eso que en naves espaciales se le utiliza. En medicina también tiene grandes usos. En medicina, por ejemplo, cuando hacen operaciones al cerebro, por ejemplo, a veces hay personas que sufren de derrames cerebrales. Es decir, que se puede todavía sanar a la persona. ¿No? Para que la sangre empiece a, pues, el tejido. Y taponean, ¿no? Donde está saliendo la sangre. Se utilizan, pues, tapones de titanio. O cuando algunas personas quieren hacerse, ahora que está de moda, pues, este, la parte dental, ¿no? Quieren ponerse una muela nueva o un dinte nuevo. Le colocan tornillos, ¿sí o no? Esos tornillos están hechos a base de titanio. Que el titanio y el cuerpo humano tienen cierta afinidad, ¿no? Por eso es que se lo utilizan. ¿No? Entonces, como pueden observar ustedes, esta carrera es muy importante. Nosotros tratamos directamente con los materiales. ¿No? Posteriormente, a partir de los materiales, ¿se traen los metales? ¿Se traen los metales? Por favor, este, señor, a través de audio. ¿Alguien hay interferencia por ahí? Es el mismo del ingeniero Barzola. Gracias. Ahí, ahí, ahí. Ok, gracias. Ingeniero Barzola, por favor. Hay mucha interferencia. Gracias. Ok, continuamos. Bueno, acá tenemos, pues, este, una roca formada por cuarzo y oro nativo, ¿no? En este caso se le está describiendo como crecimiento laminares y ganchillo de oro nativo en matriz de cuarzo. Es la forma mineralógica en la cual, pues, se describe este mineral de oro, de esa manera, ¿no? Cuando ustedes lleven el curso de mineralogía descritiva, van a tener la capacidad o la competencia de poder describir un mineral, ¿no? Utilizando estos termos. Bueno, tenemos acá, pues, el mineral de oro, ¿no? ¿Qué es un cristal? Es otro concepto que también tenemos que saber. Un cristal es un mineral que tiene forma geométrica, limitada por planos que se cortan entre sí en puntos comunes llamados vértices y en segmentos comunes llamados aristas. Por ejemplo, eso que está ahí, ¿es un mineral? ¿Qué dicen? ¿Es un mineral? ¿Jóvenes? Es el cristal de un mineral. No. Pueden equivocarse lo que ustedes quieran, no tengan vergüenza. Simplemente es que estamos conversando y... Sí. ¿No? Estamos aplicando el método socrático, ¿no? ¿Qué hacía Sócrates cuando impartía instrucción a sus discípulos, no? Que se hacía preguntas, de modo que en algún momento caía en contradicción, ¿no? Ahí empezaba el debate, ¿no? Entonces, de esa manera, vamos a tratar de trabajar, ¿no? Yo no soy Sócrates, ¿no? Un gran maestro, ¿no? Pero por lo menos voy a intentar, ¿no? Algo de eso, ¿no? Me dijeron que ese era un cristal. La verdad que no. Ahora, por si no es un cristal... Es una forma geométrica, nada más. Es una forma geométrica, nada más. Listo. Es nada más. La pregunta, ¿ese es un cristal? Sí. ¿Y ese es el nombre? ¿Oro? Eso se llama piritoedro. Eso es una pirita, en otras palabras. Esa pirita que ustedes ven ahí, que es un mineral, que tiene una fórmula química, tiene forma geométrica. Eso es lo que es un cristal. Es un mineral que tiene forma geométrica. Está limitada por planos, ahí está. Y la intervención de estos planos me da aristas. Y la intervención de las aristas me da puntos que se llaman vértices. ¿De acuerdo? Eso es lo que es un mineral. Por favor, una captura de pantalla o una foto, por favor. Son definiciones importantes que tenemos que tener en cuenta para continuar con el curso. No podemos pasar por alto las definiciones. Porque el curso está diseñado en base de definición. Y complementado con la parte matemática que usted ya posee. ¿Listo? Correcto. Correcto. Por ejemplo, ahí el oro. ¿Es un cristal? 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 Que vemos ahí. No podemos ver cristales como en el caso que está acá al lado derecho. No podemos ver cristales. Pero si vamos a un microscopio electrónico. ¿Qué dice? ¿Se ven cristales o no? Ahora sí. Claro. ¿Qué cristales tiene el oro? Tiene cristales cúbicos. O sea, los cristales pueden ser macroscópicos como también pueden ser microscópicos. ¿Eso de qué depende? Depende del grado de cristalización que tenga. Depende de la temperatura. Por ejemplo, los cristales que salen del volcán. A veces salen cristales que violentamente se enfrían. No han tenido el suficiente tiempo para cristalizarse. Tienen una textura pero fina. Una roca, por ejemplo. Cuando sale del volcán una roca. Se enfría. Pero no logra ver cristales. ¿Por qué? Porque su enfriamiento es lento. Pero cuando el magma se solidifica dentro del volcán. O entran las fracturas que hay en la corteza terrestre. Se solidifica en esas zonas. En esas zonas el enfriamiento es rápido o es lento. ¿Qué dicen jóvenes? Cuando el magma se enfría dentro del volcán. No sale afuera. Es lento. El enfriamiento es lento y tiene un espacio o un volumen adecuado. Entonces los cristales van a crecer. Esa es la diferencia que hay entre cristales. Cristales que son grandes, macroscópicamente como este. Y otros que no se nota. Acá sí hay cristalización. Solo que nuestros ojos no lo pueden ver. Por eso que recurrimos a un microscopio electrónico para poder ver los cristales. ¿Ya? Entonces los cristales pueden ser macroscópicos. Sí. O pueden ser también microscopicos. Bien. ¿Alguna pregunta? Alguien tuvo comentar. Sí, ingeniero. O sea, entonces... Si un mineral sufre una meteorización, aún así sigue siendo... ¿Se puede estimar que presenta cristales? O sea, con ningún inicio tubo. Claro, los cristales cambian de forma. O sea, una meteorización... Los cristales cúbicos se pueden transformar en cristales octaédricos, por decir. O tetraédricos. Esto ya es la parte cristaloquímica que vamos a ver, ¿no? Cuando hay meteorizaciones, los cristales se transforman en otros cristales. O sea, la composición química puede cambiar, ¿no? O sea, hay que cambiar la composición química, ¿no? Y los cristales ya no van a ser los mismos. Van a formarse otro tipo de cristales. Otro tipo de cristales. No sé si me dejo entender o no he sido muy claro en la explicación. No lo sé. Sí, sí, gracias. Sí, gracias. Por ejemplo, acá, ¿no? En caso de la pirita, por ejemplo, ¿no? Cuando se transforma en arcilla. Ya no va a tener... Tendrá la misma estructura externa, ¿no? Pero internamente ya ha cambiado, ¿no? Los cristales ya son en hojas. Puede ser en hojas. O puede ser tetraédricos. Tetraédricos. ¿No? Ya no cúbicos, ¿no? No sé si me dejo entender. Sí, sí. Claro. O sea, con emetralización hay cambios internos. Los cristales cambian de forma geométrica. ¿Ya? Cambian de forma geométrica. Roberto. ¿Me permites una pequeña apreciación, por favor? A ver, a ver, ¿dónde? ¿En esta parte? Sí, sí. Ah, ya. Solo con el ánimo de enriquecer lo que estás hablando, que está muy interesante. Ya, gracias. Por ejemplo, ese cristal inicial de pirita, no sé, estamos hablando de un cristal mineral. Sí. Cuando se altera, cuando se oxida, su forma puede permanecer, pero su composición cambió, se convirtió en un óxido o hidróxido. Claro. Entonces, a eso es el que más adelante le vamos a llamar pseudomorfosis. Ajá. Sí. Claro, se ha transformado. Falsa forma, ¿no? Ajá. Sí, profesor, interesante. Interesante. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias. Gracias por su apreciación y por enriquecer, pues, esta sesión. Muchas gracias. Por ejemplo, acá tenemos, pues, cristales, ¿no? Tienen formas geométricas, como ustedes pueden ver, ¿no? Muchos son, pues, acá miren, hexagonales, ¿no? Esto no está tallado nada, es de forma natural. Y acá tenemos, acá tenemos cubos, acá tenemos un rombo dodecaedro. Fíjense el tamaño de los cristales que pueden ser, ¿no? Fíjense aquí, ¿no? Y fíjense ahí, ¿no? Esos cristales, la pregunta es, ¿se han formado en el exterior del volcán o internamente? Internamente. ¿En la corteza? Internamente. ¿Dónde? Internamente. Internamente. Claro. ¿Y por qué? ¿Y por qué se han formado ahí? ¿O por qué son así? Porque han tenido, ha tenido primeramente un enfriamiento lento y han tenido un espacio, ¿no? Para poder, pues, desarrollarse. Por ejemplo, acá el espacio, mire, ve. Acá está el hombre, mire, ve. Semejante cristal, ve. Vean acá, ve. Bueno, acá también, ¿no? Bueno, este no es tan grande, pero bueno, imagínense, ¿no? Este señor, ¿no? Sosteniendo, ¿no? Ese cristal, ¿no? O sea, los cristales pueden ser gigantes. En realidad son gigantes porque cuando ustedes van a una mina, este... Internamente esos cristales con la actividad minera se destruyen. Y cuando hay una voladura, ustedes van a observar seguramente que... Que hay mineros que apenas terminan la voladura, se meten ahí a la labor para poder sacar minerales, ¿no? Sacan buenas muestras, ¿no? Y lo venden. Los venden. Es posible que estas muestras que están acá, apenas terminó la voladura, hayan entrado y hayan sacado, ¿no? Es posible, ¿no? Y se pueden ver, este... Cosas, pero muy bonitas, ¿no? Se pueden ver como estos casos. Son muestras de colección, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que es un cristal. ¿Y tiene propiedades tecnológicas dentro de él? Por supuesto, ¿no? Alguno de ellos se lo utilizará para determinar... Desarrollar determinada tecnología, ¿no? De ahí la importancia, ¿no? De los cristales, ¿no? A ver... Queríamos... Queríamos comentar algo, ¿no? Respecto a la importancia que tienen los cristales, y sobre todo, pues, a lo que nosotros estamos desarrollando. Recuerden que nuestra actividad es como... Prácticamente es como estudiar medicina, ¿no? No podemos darnos el lujo, pues, nosotros de fallar, ¿no? Es como si el médico fallara, ¿y qué pasa con el paciente, no? El paciente puede quedar mal o hasta puede morir, ¿no? Igual nosotros, ¿no? Cuando vamos a desarrollar una actividad que estamos estudiando, tratemos de cometer los menores errores posibles, ¿no? Porque a veces podemos estar a cargo de personas, ¿no? A nuestro cargo, y un error nuestro le puede costar la vida a ellos, ¿no? Entonces, este... Para eso hay que tener mucha concentración. Y número dos, que hay que tener los conceptos bien claros, ¿no? Y en esos momentos hay que tener también las decisiones, y como decía un profesor, el criterio, ¿no? El criterio va a primar mucho, pues, en una actividad que nosotros desarrollemos. Entonces, las sesiones que tengamos, tratemos de recordar siempre esos detalles. Bien. ¿Qué es la cristalografía? Etimológicamente, es cristalos, el grafo, unidos, significa, pues, cristal, y por otro lado, descripción. ¿No? Etimológicamente, descripción de un cristal. Bueno, Aristóteles fue el primer cristalógrafo, llamémosle, ¿no? Mineralor, mineralogista, ¿no? Él, lo primero que observó fue, pues, la forma que tienen los minerales y cómo es que se cristalizan, ¿no? De ahí donde nace, pues, ese nombre, ¿no? Pero, en realidad, nosotros, nuestro curso, se llama así, cristalografía mineral. No cristalografía, porque la cristalografía es más amplia. No estamos estudiando la cristalografía para electrónicos. No estamos estudiando la cristalografía para físicos, ni para químicos, ni para médicos. Estamos estudiando la cristalografía para mineral. ¿Y qué es la cristalografía mineral? Ahí está la definición. Es la rama de la mineralogía. Estudia la materia cristalina. Las leyes que la gobiernan. En este caso, la formación y sus propiedades físicas y clínicas. Estudiar la materia cristalina, estudiaremos, pues, cómo están, cómo es que se forman los cristales y cómo están, este, ensamblados los cristales, ¿no? De qué manera están ensamblados. Las leyes que gobiernan su formación. Claro, hay leyes que gobiernan su formación. ¿Cómo es que se forman? ¿Qué leyes existen? Y propiedades físicas y clínicas. O sea, en función a su, a su característica interna y a la ley que gobierna, podemos deducir propiedades físicas. Por ejemplo, hemos deducido la propiedad física, pero hemos visto la propiedad física del cuarzo. que aplicándole una presión en una determinada dirección, ¿no? ¿Por qué? Porque está ensamblado de una forma que puede producir impulsos eléctricos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Tenemos algunas muestras minerales, por si acaso no están tallados, así se forman en la naturaleza. Así, de esa manera se forman. ¿Ya? De esa manera se forman. Bien, no sé si pueden dar una captura de pantalla o una foto. Este caso está publicado en el Classroom, ¿no? En esta diapositiva. Ok, una foto. Una foto. Listo. Continuamos. Otro concepto que nosotros tenemos que tener bien claro es el concepto de celda unidad o celda unitaria. Este concepto de celda unitaria se define como la porción más simple de cristal. Que al repetirse mediante traducción, se genera una estructura cristal. Este es un paralelo a lo que es la célula en biología. Si ustedes unen varias células, ¿qué cosa se obtiene? A ver, ¿alguien podría participar, por favor? Ustedes unen varias células, ¿qué cosa se obtiene? Tejido. Un tejido. Un tejido. Correcto. Muy bien. Un molécula. Y si ustedes tienen un ladrillo y con cemento unen varios ladrillos, ¿está bien? ¿Qué cosa forman? Una pared. Pared. O sea, forman una estructura, ¿no? ¿De acuerdo? Acá también en cristalografía es muy similar. Para poder construir una estructura cristalográfica, necesitamos una unidad simple. Esa unidad simple se llama celda unidad o celda unitaria. Y esta celda unitaria, de una manera abstracta, ¿no? Porque así tenemos que tomarlo, se representa mediante un paralelipípedo. O sea, se representa mediante un paralelipípedo, ¿por qué? Para poder estudiarlo más fácilmente, ¿ya? En otras palabras, se ha creado modelos, un modelo. Se ha creado un modelo de modo que se le puede estudiar de una manera más sencilla. ¿Qué es un modelo? Un modelo es un artificio, ¿no? Es un artificio que está entre lo abstracto y lo real. Vamos a ver, pues, lo que es una celda unitaria. Acá está la mínima porción, ya hemos definido. ¿Qué pasa si acá dice que al repetirse mediante traslación, dice, ¿no? Mediante traslación se genera una estructura que está ahí. Por ejemplo, tengo la celda unitaria y la voy a trasladar a lo largo del eje Y. ¿Qué he formado? He formado esta estructura que está aquí. Esta estructura a lo largo del eje Y. Pero si todo este bloque que está acá lo movemos a esta dirección, o sea, a lo largo del eje X, lo movemos así, generamos esta estructura. En este caso, esta estructura está formada por dos dimensiones, eje X y eje Y. Y si este bloque lo dirigimos, o lo reproducimos, o lo repetimos en esta dirección, formaremos, ¿qué cosa? Esta estructura en tres dimensiones. ¿Qué es lo que generó esta estructura cristalina? La repetición de esta celda. ¿Está bien? Esa es lo que es una celda unitaria. Es la mínima porción de cristal. De modo que, desplazados en tres direcciones, eje X, eje Y, o eje Z, o todos juntos, formaré, ¿qué cosa? Una estructura cristalina. ¿Ya? Esa es lo que es la celda unitaria. Y vamos a trabajar mucho con celdas unitarias. Vamos a trabajar mucho con celdas unitarias. Las celdas unitarias pueden ser de esa forma también. Tenemos acá una estructura cristalina. Acá. Y esta parte que está acá, si la sacamos afuera, tenemos acá la celda unitaria. Es un paralepípedo, ¿sí o no? El representamiento es un paralepípedo. Los puntos que ven en los vértices son los átomos. Son los átomos de la estructura cristalina. Este paralepípedo tiene dimensiones A, B y C. Y tiene también ángulos que ven alfa, beta y gamma, que lo vamos a llamar ángulos cristalográficos. Esas son referencias, ¿no? ¿Para qué nos van a servir esas referencias? Lo veremos a continuación. Bien. Tenemos acá algunos ejemplos de celdas unitarias cristalinas. Por ejemplo, acá tenemos el sulfuro de zinc, conocido con nombre de faderita. Ahora, ¿se imaginan si ustedes lo desplazan tal como lo desplazamos en la anterior diapositiva? ¿Se imaginan? A lo largo de X, Y, Z, se formará pues una estructura bien compleja, ¿sí o no? ¿No? Pero si ustedes observan solamente la parte unitaria, vamos a observar que todo el volumen se va a repetir en función a esta celda unitaria. Tenemos acá la celda unitaria de rutilo. La anterior es una celda cúbica. Esta que está acá es un prisma de base cuadrada, ¿sí? Y altura diferente. Ahí está pues el óxido de titanio, rutilo. La calcopirita, que es un sulfuro de hierro y cobre. Bueno, en este caso es el hierro así reemplazado por aluminio y cromo. Pero la estructura es la misma. Tiene la misma analogía. La bursita, que es hexagonal. Es hexagonal. La alita, ¿está bien? Ahí está la alita. El diamante. El diamante. El diamante. Si ustedes observan esta esferita y este diamante. ¿Son iguales o diferentes? Me refiero a geométricamente hablando. ¿Qué podríamos decir? Iguales. 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 Claro. Iguales. Tiene la misma distribución en el espacio. Pero estructura, pero como sustancia no. Este es un sulfurecine y este es un carbono puro. Entonces, cuando dos celdas sanitarias tienen la misma disposición en el espacio, pero las sustancias son diferentes. Dice que son minerales que son isoestructurales. Isoestructurales. Así se le llama, ¿no? Este también tiene su isoestructural. Es la casiterita. La casiterita también se cristaliza de esa manera. Pero los átomos son diferentes. En este caso estos son titanios. ¿Está bien? Son titanios. Y para el caso de la casiterita, estos titanios han sido cambiados por estaño. Ya sería otro mineral, ¿no? Pero son isoestructurales porque tienen la misma estructura en el espacio. Muy bien. Ya, después veremos, veremos cómo, eh, dónde están los enlaces, ¿ya? Dónde están los enlaces químicos, veremos a continuación después. A ver, por acá. Entonces, en función a lo que hemos visto anteriormente, habría que definir lo que son los materiales cristalinos, ¿no? ¿Qué son los materiales cristalinos? Son materiales sólidos, ¿está bien? Cuyos elementos se repiten de manera ordenada y paralela, y cuya distribución en el espacio muestra ciertas relaciones de simetría. Las propiedades que tienen los materiales cristalinos, como lo hemos visto anteriormente, ¿no? Esos materiales cristalinos, que hemos visto en la anterior diapositiva, tienen que tener estas propiedades. La primera, de homogeneidad. ¿Qué quiere decir homogeneidad? Quiere decir que las propiedades en todo su volumen son las mismas. Como se están repitiendo las celdas sanitarias en todo el volumen, entonces es lógico pensar que en cualquier punto del volumen, ¿está bien? El material va a tener la misma dureza. Si yo toco otro punto, o dos puntos diferentes de este material o este mineral, ¿tiene que tener la misma densidad? Tiene que tener, si es metal, tiene que tener la misma conductividad eléctrica. ¿De acuerdo? Eso es lo que es un material cristalino. Debe tener, pues, esas propiedades, ¿no? Por supuesto que pueden tener fallas de fabricación o fallas de cualquier otra índole, ¿no? Ya, eso es... Lo que estamos haciendo acá es definir un cristal puro, ¿no? Un cristal, este... Bien teórico, ¿ya? Bien teórico. Que pueda tener su falla sin terna, la puede tener, ¿no? No, la puede tener. Pero esta es la definición cuando tenemos, digamos, un cristal rígidamente puro. Un cristal rígidamente puro debe ser homogéneo. Debe ser anisotrópico. ¿Qué quiere decir anisotrópico? Quiere decir que las propiedades que tiene este cristal son vectoriales. O sea, las propiedades no son iguales en todos los sentidos. Por ejemplo, el diamante. La pregunta les hago a ustedes, jóvenes. ¿El diamante se puede cortar? ¿Se puede cortar el diamante? ¿O otro diamante? ¿Se puede fracturar el diamante? Y se puede... Y se puede... Claro. Pero lo puedes fraccionar en determinadas direcciones. No puedes fraccionar en cualquier dirección. Los joyeros saben por dónde fracturar un diamante. De modo que salga bonito y haga un anillo con diamante. Ellos saben cómo fraccionarlo. Ya conocen, no por dónde. O sea, no se fracciona por cualquier lugar. Por ejemplo, el vidrio. Un vidrio de ventana, sí. Si ustedes le tiran un golpe... Un golpe de sorpresa. Le tiran un golpe... Rápido. ¿Qué va a pasar con el... Con el vidrio? ¿Qué lo golpean? Perpendicularmente. En esa dirección perpendicular. ¿Qué va a suceder, jóvenes? A ver. Se rompe. Se rompe. Ahora te hago la misma pregunta. ¿Qué pasaría si tú lo golpeas? Por el filo. O sea, no perpendicularmente. Si no, por el ancho del vidrio. ¿Podrías romperlo? ¿Podrías romperlo? Con tu puño. ¿Podrías romperlo? ¿Qué dice? Perpendicularmente se rompe fácil. Pero en la dirección... Pero en la dirección... A lo largo del ancho... ¿Se puede romper? ¿O se rompe tu mano? Se rompe mi mano. Claro. O sea, en otras palabras, el vidrio es frágil en una dirección perpendicular a él, pero es muy resistente en otra dirección. De ahí donde viene esta propiedad que se llama anisotropía. O sea, las propiedades que pueda tener un material cristalino depende de la dirección en que tú le estés aplicando. Depende de la dirección. ¿Ya? O sea, los cristales deben tener esa propiedad. Y otra propiedad que deben tener los cristales, que ha sido justamente motivo de muchas personas que les gusta ver los cristales de manera exterior, es la llamada simetría. De modo que si hago una operación, ¿está bien? Consigo la misma figura. Por ejemplo, acá tenemos acá un mineral así de esa manera, ¿está bien? Y si por esa línea que estoy haciendo hago para hacer un plano perpendicular, ¿no? No es cierto que esta parte superior con esta parte inferior son simétricos. ¿Qué dicen? Imagínense que esta sea la superficie de las aguas ya, ahí está bien. ¿No es cierto que esta parte se refleja en el agua? ¿Es como si se refleja en el agua o no? A ver, opiniones por favor. Sí. Todo esto que está acá, esta parte superior, es simétrico respecto a este plano que estoy trazando por acá. Pero si este es un eje que está acá, yo lo giro 180 grados, ¿qué va a suceder? ¿Se va a ver igualito o no? ¿O se va a ver diferente? O por acá, esta figura que está acá, sobre este eje que está trazando, sobre esta línea recta, lo hago girar 180 grados. ¿Se va a ver lo mismo o se va a ver diferente? A ver, hagan funcionar su imaginación, a ver. Este bloque que está acá, respecto a este eje que está acá, esta línea recta, yo lo muevo 180 grados. ¿Se va a ver lo mismo o se verá diferente el mineral? O en este caso, este cristal. A ver, ¿qué dice? ¿Respuesta? Se va a ver lo mismo. Si ustedes giran este cristal 180 grados, se va a ver igualito, tal como lo ven. Eso es lo que se llama una operación de simetría. Ahí se realiza una operación. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a ver lo mismo. O sea, la posición inicial es indistinguible de la posición final. Y los materiales cristalinos deben tener estas tres propiedades. Deben tener estas tres propiedades. Que por ahí falle un poquito algunas de estas propiedades. Bueno, ya está ya hablando de un cristal real. Bueno, estamos definiendo pues un material cristalino ideal. Lo que podría pasar. Y cuando más te acerques a lo ideal, el cristal va a ser mejor. Va a tener mejores propiedades y vas a crear mejor tecnología. O sea, lo que se aspira justamente cuando se construyen cristales, se aspira a esto que está acá. A tener estas tres propiedades lo más excelente posible. Lo más excelente posible. Entonces, son las tres propiedades que debe tener un cristal ideal. ¿Todo cristal tiene una estructura cristalina? ¿Qué dicen? ¿Tiene o no tiene? A ver, jóvenes. ¿Se durmieron? ¿Qué pasó? Sí tiene. Claro. Ahí está. O sea, tiene un ordenamiento geométrico. Por ejemplo, acá miren este cristal. ¿Sus átomos dónde están? Están sus átomos. Vemos acá átomos que están en los vértices de este prisma hexagonal. Hay átomos que están acá enlazados con otros que están formando tetraedros. Esa es una estructura cristalina. Miren. Ahí está. Esta es una estructura que tiene un sistema hexagonal. ¿Cuántos sistemas cristalinos conocemos? El primero es cúbico. El segundo, tetragonal. El tercero, ortorrómbico. El cuarto, romboédrico. El quinto, hexagonal. El sexto, monoclínico. Y el séptimo, triclínico. O sea, son siete sistemas cristalinos que se han estudiado y es lo que han encontrado acá en nuestro planeta. O sea, los cristales, cuando se forman, pueden tener cualquiera de esos sistemas cristalinos, dependiendo de dónde se hayan formado, dependiendo de otras características. A ver, un pantallazo o una foto. Muy bien. Ahora, esta estructura cristalina se le suele ubicar en un plano cartesiano. No necesariamente que sea, pues, los ejes sean 90-90-90. Bueno, cuando yo quiero ubicar una celda unitaria, lo puedo ubicar de esa manera. Recuerden que la celda unitaria se representa mediante un paralítico. Este que sea mi celda unitaria, este será mi referencia como eje A, eje B y eje C. Esos ejes se le llaman ejes cristalográficos. Y esos ejes cristalográficos están, digamos, unidos mediante ángulos. Este eje A, su opuesto viene a ser este ángulo, que lo vamos a llamar alfa, de manera convencional. Este eje B, su opuesto es beta. Y este eje C, que está acá, su opuesto es gamma. Entonces, ¿qué son ejes y ángulos cristalográficos? Son elementos geométricos. Que nos van a servir como referencia para ubicar planos cristalográficos en el espacio. Los cristales tienen planos cristalográficos. Y esos planos cristalográficos se les puede ubicar en el espacio. Entonces, ¿con qué finalidad se ubican estos planos cristalográficos? Para construir, pues, estructuras cristalográficas. Y esta construcción de estructuras cristalográficas han sido hechas gracias a lo que es la técnica de difracción de rayos X. Con la técnica de difracción de rayos X, según los textos que dicen, es que nace la cristalografía con su mayor poder. ¿Por qué? Porque gracias a esta técnica se ha logrado, o se logra, ¿no? Tener la estructura cristalográfica de cualquier sustancia que está libre. De cualquier sustancia que está libre. Entonces, los planos cristalográficos son importantes. Porque si yo los intersecto, voy a crear, ¿qué cosa? Unos puntos que se llaman nodos. Y en esos puntos que se llaman nodos se ubican justamente los átomos. O sea, yo puedo ubicar los átomos en el espacio. Y si ubico los átomos en el espacio de manera cartesiana o de manera vectorial, yo puedo saber cómo es la estructura cristalina. Por eso que esta parte es bien importante, ¿no? Esos elementos que viven ahí sirven por ubicar planos cristalográficos en el espacio. Las celdas unitarias, como hemos dicho anteriormente, ahí está. ¿No? Son celdas unitarias. ¿Está bien? Justamente se utilizan para ubicarlos estos elementos geométricos. Tanto los ejes como los ángulos cristalográficos. Estas celdas unitarias espaciales, hay que decir espaciales, están en el espacio, ¿no? Son 14, como ven ustedes, ¿no? Son 14. Bueno, a veces, ustedes dirán, pero acordarme de todas esas estructuras pictográficas. Bueno. No se trata de acordarlas, simplemente se trata de deducir, ¿no? Fácilmente, ¿no? ¿Cómo podrías tú acordarte, no? Incluso el doctor Orlando Carrascal, ¿no? Que enseña el curso de yacimientos, ¿no? Es el último curso de la carrera, ¿no? Uno de los últimos ciclos del área de geología. Siempre me dice, oye, estos alumnos no se acuerdan las celdas unitarias. Yo siempre les pregunto, ¿no? Bueno. Entonces, yo quiero, digamos, para que nuevamente no me esté reprochando. Quisiera que, por favor, estas celdas de Barabay, por favor, lo aprendan. Ya, lo aprenden. Así como está, bueno, no se ve fácil, ¿no? Pero si vamos a esta imagen, a ver, ahí, por ejemplo, creo que lo podemos ya con facilidad. Es cuestión de saber solamente estas tres, nada más. Ya, estas tres, nada más. Si ustedes logran saber estas tres, las otras van a ser más sencillas. Esas tres que primeramente vemos acá, en esta fila, son en el sistema cúbico. ¿Qué quiere decir el sistema cúbico? Que los tres lados del paralepípedo, ¿cómo voy a sacar esta ventana? Ya, los tres lados del paralepípedo son iguales. Y los ángulos criptográficos alfabeto y gamma son 90, 90, 90. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Un primer nacer de unitaria, donde sus átomos están solamente los vértices. Eso tiene un nombre. Bueno, acá está en alemán, vamos a traducirlo. Se llama una estructura cúbica primitiva. ¿Por qué se le llama primitiva? Porque tiene átomos solamente los vértices. Por eso se le llama primitiva. Siguiente. Está en alemán, traducido sería estructura cúbica tipo I. ¿Por qué se le llama tipo I? Porque tiene átomos en los vértices y uno en el centro del cubo. Por eso se le llama tipo I. Tiene uno en el interior, para que se acuerden mejor. Y la otra, que parece un poco difícil, pero realmente no lo es, es un cúbico tipo F. Tiene átomos en los vértices y tiene átomos en las caras, en los centros de las caras, miren, en cada carita hay un átomo. ¿Por qué se le llama tipo F? Porque F viene de la palabra inglesa face. Y face, ustedes saben que es cara. Entonces es un cúbico centrado en las caras, ahí también se le llama, ¿no? O cúbico tipo F. Bien, entonces si ustedes saben esto que está acá, los otros son más fáciles. Por ejemplo, en esta fila que vemos acá, hay dos representantes. Esto que está acá se llama sistema tetragonal. ¿Por qué sistema tetragonal? Porque la longitud A y B, o sea, la longitud de las bases, son iguales. Y la tercera longitud es diferente. Y los ámbulos cristalográficos son 90, 90, 90. El alfa y B te gamma son 90. Por lo tanto, esta es una celda unitaria que tiene la siguiente característica. La base es un cuadrado y la altura es diferente. ¿Ven? La altura es diferente. O sea, los lados de la base son iguales y la altura es diferente. Entonces la base ahí es un cuadrado. Esto que está acá tiene átomos en los vértices. Entonces, ¿cómo se llamará? A ver, ¿qué nombre recibiría? A ver, por favor. Tetragonal primitivo. Tetragonal primitivo. ¡Ay, la puta! Se llama tetragonal primitivo. El de arriba era cúbico primitivo. Este se llama tetragonal primitivo. ¿Y este cómo se llamaría? Que tiene las mismas características en su dimensión, en sus ángulos. ¿Qué tipo de tetragonal sería el de acá? ¿Se asemeja al de arriba o no? ¿Tetragonal? ¿Qué tipo? ¿Ven que es fácil? Es sencillo, ¿no? Es cuestión de deducirlas nada más. No de memorizárselo, ¿no? Si tú sabes esto de arriba, fíjate, fácilmente puedes deducir estas. A ver, siguiente. Ortorrómbico. ¿Qué significa ortorrómbico? Ojo, todos son paralepípedos, ¿ah? Otras son paralepípedos. Este es ortorrómbico. Estos son ortorrómbicos. ¿Qué es un ortorrómbico? Los tres lados de paralepípedos son diferentes. Y los ángulos son... Todos son de 90. Y hay cuatro representantes. ¿Este cómo se llamará? A ver, por favor. Ortorrómbico primitivo. Ortorrómbico primitivo. Caramba, muy bien. El siguiente. ¿Se parecerá a los anteriores? ¿Este que está acá? No, por supuestamente que no. Entonces, hay que darle un nombre, pero hay que bautizarlo. Ortorrómbico tipo C se llama. Se caracteriza que los átomos están solamente en las bases, nada más. Superior e inferior, nada más. Es ortorrómbico tipo C. El de acá creo que está fácil. A ver. ¿Qué tipo ortorrómbico será? Tipo I. Correcto, muy bien. Tipo I. ¿Y el que está acostado? Tipo F. Tipo F. ¿Ven que es fácil? A ver por acá. Estos tres. No, perdón. Estos dos nomás. Estos dos, estos dos, estos dos, nada más. Este es monoclínico. Los tres lados son diferentes. El alfa y el gamma son iguales a 90. O sea, este es 90. Este de abajito es 90. Pero el de acá es diferente de 90. Ese es un cristal monoclínico. Y es un monoclínico primitivo, ¿sí o no? Porque tiene átomos solo en los vértices. Este. ¿Tipo C? Pero, pero ¿qué tipo de...? Tipo C. No, sí. Ahora sí, muy bien. Monoclínico tipo C. Monoclínico tipo C, claro. Muy bien. Tiene que ser bien específico, ¿no? ¿De acuerdo? Monoclínico tipo C. Solamente son dos nomás ellos. Nada más. Son dos, nada más. El siguiente. Trigonal. Y solamente es uno nomás. Uno, uno. Trigonal. Este, este. Este es como si fuese un cubo, pero deformado. Los tres lados del paralepípedo, porque es un paralepípedo, son iguales, pero los tres ángulos no son 90. Dos de ellos son iguales, perdón, los tres son iguales, pero ninguno de ellos es 90. Puede ser cualquier otro valor, pero no es 90 grados. Pero eso sí, los ángulos, los lados son iguales, los ángulos son iguales, pero diferentes de 90. El único representante lo tenemos acá. Tenemos el trigonal primitivo, ahí está, primitivo. No hay trigonal tipo C, no hay trigonal, este, tipo I, no hay. El único que es primitivo, nada más. Y el de acá se llama triclínico. Es el menos simétrico de todos. Solamente hay primitivo, nada más. En este caso, todos los lados son iguales y todos los ángulos son diferentes de 90. Ningún es perpendicular, puede ser cualquier ángulo. Es el menos simétrico. Bien, ¿son todos o falta algo? Ingeniero, una pregunta. ¿Cuál es su pregunta? Ingeniero, ¿el sistema triclínico entonces no cumpliría las condiciones de simetría? O sea, ¿por qué se considera un sistema cristalino si no cumple esa condición? Ya. Ese triclínico tiene el menor grado de simetría. Sí tiene algo de simetría, pero su grado entre todos es el menos simétrico, hemos dicho. Es el menos simétrico. Sí tiene simetría, ¿no? Pero es el menos simétrico comparado con el cubo en el que está acá. Es el menos simétrico en todo este grupo. No estoy diciendo que no tenga simetría, sino que es el menos simétrico. Eso es lo que quiere decir. Gracias, Ingeniero. Ya. A ver, ¿son todos o falta alguien? ¿Faltaba uno? Sí, faltaba la pregunta. ¿Dónde? Ese es algo que hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Hay que tener un poquito de paciencia con este... con esta celda unitaria, ¿no? Ese es la celda unitaria hexagonal. Donde la dimensión A y B son iguales y C es diferente. Hasta ahí podemos pensar que es un tetagonal como el que está acá. Pero lo diferencia en lo siguiente. El alfa y el beta son iguales a 90 y el gamma es 120. Lo que observamos acá es una celda unitaria, ¿o no? A ver, ¿qué me dicen? ¿Es una celda unitaria? Esta que está acá. No. No, ¿por qué? No es la mínima unidad. Ya no es la mínima unidad. ¿Otra razón más? ¿Puede ser un prisma de base 3? Puede ser, claro. Pero la celda unitaria ¿cómo se ha definido de manera gemétrica? Paralepípedo. Paralepípedo. Correcto. Tiene que ser un paralepípedo. Eso que está ahí que ustedes ven ahí ¿es un paralepípedo? No. Todo esto. No es un paralepípedo. Por lo tanto, todo esto que está acá lo vamos a llamar estructura hexagonal. Pero la pregunta es ¿cuál será su celda unitaria? Porque nosotros queremos la celda unitaria no la estructura hexagonal. La celda unitaria hemos dicho que es un paralepípedo. A ver, ¿dónde estará esa celda unitaria? Habría que... Estragonal. A ver. Estragonal. ¿Ahí? 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 ¿Alguien tiene que... Me sentía su... Gracias. Ahí. 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 Y ahí. Esa es la celda unitaria. ¿Falta algo más? Ahí está. No sé si me dejo entender. O sea, la tercera parte de esa estructura que ven ahí será la celda unitaria. porque de acuerdo a la definición nosotros hemos dicho que las celda unitaria se representan mediante paralelepípedos no mediante prismas. ¿De acuerdo? Ahí está. Como podemos observar el alfa y el beta son iguales a 90, ¿sí o no? ¿Ve? Este ángulo y este ángulo son iguales a 90 pero este ángulo que está acá en la base es igual a 120. ¿Y el hexagonal ¿cómo es? Es tipo I, tipo F, tipo C. ¿Qué cosa es esa celda unitaria? Primitivo. 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 La celda unitaria como pueden observar solamente tiene átomos en los vértices y por lo tanto una celda unitaria ahí hexagonal es primitiva. Una vez vino así una una pregunta y y se preguntó justamente eso, ¿no? Si la celda unitaria de una estructura hexagonal era primitiva y era verdadero, ¿no? Era verdadero. Muy bien. La pregunta es ¿le ha sido difícil aprender deducirlo? Porque prácticamente hemos deducido las 14 redes de Bravais que así se llama que son 14 y son en este caso son espaciales. Algo que parecía algo que parecía difícil y pues bueno podemos observar pues que simplemente observando, ¿no? Es como una tesis, ¿no? Cuando uno quiere hacer una tesis de grado, ¿no? Inicialmente tienes un montón de datos, ¿no? Caramba, ¿qué hago con estos datos? y al final te das cuenta que hay una relación entre ellos y por ahí empieza la tesis y llega finalmente a desarrollar una tesis de grado y tenga dudas con ingeniero, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer, ¿no? No solamente en este curso, ¿no? Sino en otros cursos que ustedes tienen y en el campo, ¿no? Saber observar y saber pues cómo relacionarlo para poder pues estudiarlo de manera más sencilla, ¿no? Entonces para estudiar la pictografía lo que han hecho es justamente basarse en estas en estos modelos, ¿no? Que nos permiten nosotros estudiar la pictografía de una manera más fácil, ¿ya? Entonces para eso se estudian estas llamadas redes de bravaes que son celdas sanitarias, ¿no? Y se las representan mediante un paralel de pie, ¿ya? Y entonces si hay alguna pregunta al respecto son las 4 de la tarde y un descanso por favor ¿les parece? ¿Sí? O continuamos no lo sé un descanso un descanso ya, un descanso de 5 minutos ¿ya? Recuerden que estas estas diapositivas están en en el Classroom por favor en el Classroom ya está publicado ¿no? Entonces la pueden estudiar también yendo al Classroom ¿ya? La pueden estudiar o le puede tomar fotocopia como quiera Una pregunta ¿Cuál es la razón por la cual no existe un tetragonal de tipo C o de tipo F? ¿O en algunas otras también redes tampoco existen algunos tipos? No, lo que pasa es que nosotros vivimos en el planeta Tierra ¿no? En el planeta Tierra no existe ese tipo no existe de repente te vas a Plutón te vas a Marte Saturno puede ser por ahí ¿no? Porque es otro otro sistema ¿no? O es otro planeta ¿no? ¿Pero cuál sería más o menos la razón la que no existe? En la Tierra no, no es que es que lo que se ha estudiado de todo lo que se ha estudiado toda la información que se tiene que se tiene toda la información no se ha encontrado ese tipo de cristalización ¿ya? Para cierto en caso vamos a poner tribunal tipo tipo I no se ha encontrado ningún mineral que tenga un tribunal tipo I no se ha encontrado todos los minerales toda la información que se ha recopilado ¿no? está basado en estos modelos en la Tierra existen estos modelos no hay otro modelo más no hay otros modelos como te repito si de repente vas a Marte a Júpiter ¿no? puede ser ahí ¿no? tendrías que estudiar la mineralogía de esos planetas ¿no? pero la mineralogía de este planeta está basado en estos modelos no hay más es todo lo que se ha podido estudiar hasta el momento al menos que tú algún día descubras algo ¿no? y sería algo novedoso ya pues tendremos que ponerlo en esta lista ¿no? tendremos que ponerlo en esta lista ¿ya? ok ok bueno entonces cinco minutos intermedio ¿ya? ok no no nada no 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 Gracias. 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 Hola, hola. Estamos en el aire. Hola. Hola, hola, jóvenes. Hola, 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 hola. Sí, lo escuchamos. Muchas gracias. Continuamos. ¿Se ve la imagen? Sí. Gracias. Gracias. A ver, le voy a dar una actividad a ustedes. Creo que acá se nos va a ir un poco de tiempo. Por favor, tome una foto o una pantalla esa pregunta, por favor. Es para ustedes, para que lo desarrollen en su casa. Y la próxima clase lo discutimos. A ver, por favor, una foto o una captura de pantalla. ¿Listo? Ya, tienen ustedes una actividad para su casa. Muy bien. Entonces, vamos a continuar la última parte. Es una de las partes que más les gusta a los estudiantes, ¿no? A ver, por favor. ¿Ya? Tomar una foto. Preguntas para ustedes. Respecto al anterior artículo que hemos visto. Ok. Bien, jóvenes. Vamos a adelantarnos un poco. Vamos a ver lo que es la ley, la ley de racionalidad de los índices. ¿Qué quiere decir esto? A ver. Hola, hola. ¿Me escuchan? Parece que se ha ido la señal. Sí. Ahí está. A veces se va la señal por momentos. Ya, muy bien. La ley de racionalidad de los índices establece la relación entre los parámetros de las caras existentes. Recuerden que los cristales tienen caras, ¿de acuerdo? Y sobre un mismo eje, ¿está bien? Y resulta siempre en un número racional. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo ubique planos en el espacio, ¿está bien? Siempre voy a utilizar números racionales. O sea, pueden ser números enteros. Pueden ser números naturales. Pueden ser números fraccionarios. ¿Está bien? Pero no pueden ser radicales, no. Irracionales, no. O sea, cuando yo ubico un plano en el espacio, ¿no? Voy a utilizar números racionales. Eso es lo que voy a hacer. Por ejemplo, tenemos ahí este plano de color verde. Se le dice que se llama 1, 0, 0. ¿Por qué se le llama 1, 0, 0? ¿Y qué cosas son esos números que ven acá? Este plano que está acá se le llama 1, 0, 0. ¿Pero por qué se le llama 1, 0, 0? Este plano que está acá se le llama 1, 1, 1. ¿Por qué? 2, 0, 0. ¿Por qué? Menos 1, 0, 0. Entonces, para poder entenderlo, tenemos que tener cierta definición. A ver, vamos a ver. ¿Qué necesitamos para poder entender en su verdadera dimensión? Eso es lo que estamos viendo. Esos planos que están ahí, ubicados en el espacio, se les simboliza así. Esos números que ven ahí, en primer lugar, para poder determinarlos, necesitamos conocer este concepto. Conocido con nombre de índice de Bayes. Los índices de Bayes, como ustedes pueden notar ahí, son números racionales. Pueden ser naturales, pueden ser enteros o pueden ser fraccionarios. Cualquiera de ellos puede ser. Y son números racionales. Que indican los puntos de corte de un plano con los ejes cristalográficos. O sea, esa es su interpretación. Por ejemplo, tengo acá, tengo aquí, un plano cristalográfico. Ahí tal vez. Ese plano cristalográfico corta al eje A, al eje B y al eje C en ciertas dimensiones, como pueden observar. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, al eje A lo corta en tres unidades. Al eje B lo corta en cinco unidades. Y al eje C lo corta en seis unidades. La pregunta es, ¿cuáles son los índices de Bayes acá? Los índices de Bayes son 3,5,6. Esos son los índices de Bayes. O sea, en otras palabras, este plano cristalográfico se representa de esta manera. Ojo, estos que están acá no son coordenadas cartesianas, por si acaso. Muchos jóvenes confunden. Estos no son coordenadas cartesianas. Tal como la definición dice, indica los puntos de corte con los ejes cristalográficos. Este plano corta al eje A en tres unidades. Ahí está. Corta al eje B en cinco unidades y corta al eje C en seis unidades. Eso es lo que me está queriendo decir. No es un vector, por si acaso. No es un vector cartesiano. Representa los índices de Bayes. Representa los puntos de corte con los ejes cristalográficos. Eso es lo que representa. No sé si me dejo entender, jóvenes. ¿Está claro? A ver, por favor. ¿Todos? Ojo. Que quede clara esta parte. Estos índices, esa es su definición. Representan los puntos de un plano cristalográfico de corte. Los puntos de corte con los ejes cristalográficos. En este caso son tres, cinco y seis. Índice de Miller. ¿Qué son los índices de Miller? Son números enteros. Los índices de Miller no pueden ser fraccionarios. Son enteros. Que me indique el vector normal a un plano cristalográfico. O están llevando algunos. O ya llevaron. ¿Cómo se representa un vector en el espacio en mate 3? A ver. No tengo la lista lista, pero alguien, por favor, me podría decir. ¿Cómo represento un vector? ¿Cómo representa un plano en el espacio en mate 3? A ver. ¿Cómo se representa un plano? ¿No se representa mediante un vector normal? El vector normal. Sí. El nabla, ¿no? El vector normal a ese plano, ¿no? Entonces ese plano está representado mediante ese vector perpendicular a él. Acá es lo mismo. Los índices de Miller me indican el vector normal a un plano cristalográfico. O sea, ese plano que ven ahí de color rojo tiene su vector normal. ¿Ya? Pero ¿cuál es su vector normal? Tenemos que hallar los índices de Miller. ¿Y cómo lo hallamos los índices de Miller? Lo hallamos a partir de los índices de Bice. Si conozco los índices de Bice, ¿puedo yo conocer los índices de Miller? ¿Cómo? De la siguiente manera. Los índices de Miller se obtienen a partir de los índices de Bice que hemos comentado. Tengo los índices de Bice. ¿Qué es lo que hago? Invierto esos índices y le quito las comas. ¿Qué ha pasado? Se ha convertido en un conjunto de fracciones, ¿sí o no? Pero yo no quiero que esos sean fracciones. Yo quiero que esos tres números sean números enteros. ¿Y cómo consigo eso? Multiplico por el mínimo con múltiplo de los denominadores, que es 30. Y si multiplico por el mínimo con múltiplo de los denominadores esos tres números, ¿qué cosa voy a obtener? Voy a obtener los índices de Miller. ¿Cuáles son los índices de Miller? Son 10, 6 y 5. Ahí está. Esos números 10, 6 y 5 son enteros, ¿sí o no? Y respecto a los índices de Bice, acá van con comas, acá van sin comas. Y esto que está acá es un vector normal al plano cristalográfico que estamos viendo. Ese vector normal se llama 10, 6 y 6. Listo. De esa manera se obtienen los índices de Bice. Resumiendo, los índices de Miller, ¿qué me indican? Me indican los puntos de corte con los ejes cristalográficos. Los índices de Miller, ¿qué me indican? Me indica el vector normal a dicho plano. Así de simple. No sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Quedó claro lo que es el índice de Miller y de Bice? ¿Sí? ¿Diga? Bueno, disculpa. Con respecto al índice de Bice sería 10 sobre 11, 0,00. ¿Puede ser? ¿Qué dice acá? Índice racional. ¿Cómo sería mi índice de Miller? ¿Cómo? ¿Pero cómo sería mi índice de Miller? ¿Sería este 1,00? ¿O sería este 11,00? Esos números, en primer lugar, los tendrías que invertir, así como fracciones. Y multiplicar por el mínimo con múltiplo de millones. Ya, me sale 10. ¿Cómo? Pero lo demás son 0. Pero lo demás son 0. O sea, en el eje B y en el eje C son 0. A ver, a ver. Ah, si son 0. Ya. Ahorita vemos el caso. Ahorita vemos el caso. Cuando son 0. Ahorita vemos. Ah, ok. Ya. Ahorita, ahorita. Ejemplo acá, mira. Ok, gracias. Ahí ve. Es de 0,0. ¿Cómo se interpreta? ¿Hola? ¿Es de 0,0? Que no tiene punto de corte, que no tiene punto de corte. Es paralelo. Ya, ahí traemos, ahí traemos. A ver, permítame, permítame un ratito. A ver. Un ratito, permítame. No sé si observan la imagen. Por favor, este. Eh. Obsérvanme mi, este. Hay una ventana donde está mi nombre. No, ingeniero. No se ve. Sí, se ve. No se ve mi imagen. Ya, hagan clic ahí. Para que vean pantalla completa. Creo que sale ahí una campanita, pero. Hagan clic en la campanita y sale completa la pantalla o no. Ahí está, ingeniero. Sí. Bien. Vamos a la pizarra para poder, este, ilustrarles qué significa lo que ustedes me están preguntando. En primer lugar, uno joven me dice. No sé si se logra ver. Sí, sí se ve. Índice de Miller, uno cero cero. ¿Qué significa? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Estos índices de Miller yo los puedo convertir en índice de Weiss o no? ¿Sí? ¿Sí? Lo puedo convertir sin de Weiss? No hay ningún problema. Lo voy a convertir en índice de Weiss. ¿Qué tendría que hacer? Invertirlos. El índice de Weiss, la inversa de uno, sabemos que es uno. Coma. La inversa de cero, ¿cuánto sería? Infinito. 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 Coma. ¿Y la inversa de este cero? También infinito. 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 Coma. También infinito. También infinito. ¿Cuál es la interpretación aquí? Que el plano corta al eje A, está bien, en una unidad, proporcionada una unidad, es paralelo al eje B y es paralelo al eje C. Eso significa. Entonces, esto lo yo lo puedo graficar acá en el espacio. En primer lugar, ubico mis ejes cristalográficos. Si tomo como referencia este punto, por aquí estará el eje A. Por aquí estará el eje C. Perdón, B. ¿De acuerdo? A ver, voy un poquito más arriba, voy a... ¿Ahí se ve? Ya. Sí. Por acá estará el eje C. Sí. Entonces, si me dice que corta en un unidad al eje A, desde acá para acá será como uno. ¿Qué significa eso? ¿al EGB lo corta? no lo corta no lo corta, o sea, es paralelo al EGB o sea, por este punto de corte traza una paralela al EGB ¿esa paralela sería esta o no? ¿estamos de acuerdo? sí, el corte en el EGB y el corte en el EGB ¿qué significa? ¿qué significa infinito en C? paralelo en C también paralelo en C, o sea de acá para acá traza una paralela al EGB y de acá mismo tengo que traer una paralela al EGB paralelo a B y paralelo a C entonces, ¿cuál es ese plano? lo voy a completar acá este plano sombreado que ven acá ese plano sombreado que ven ahí es el plano 1, 1, infinito, infinito cuyo índice de milencio son 1, 0, 0 1 significa que corta en una proporción pero significa acá infinito o sea, paralelo al EGB y este paralelo al EGB eso significa así o así ¿de acuerdo? pero esta realidad ¿qué me indica esto que está acá? esto me indica los cortes corte en una unidad en A es paralelo al EGB y es paralelo al EGB ahí está el plano pero este 1, 0, 0 ¿qué me indica? a ver lo que hemos dicho anteriormente vector normal punto cualquiera y trae un vector así ¿y ese vector ¿cómo se llama? ese vector se llama 1, 0, 0 ¿listo? no sé si me dejo entender ¿sí? ese plano 1, 0, 0 ¿de acuerdo? bien ¿qué otro plano más hay? ¿qué otro plano más existe? a ver vamos por acá el plano 1, 1, 0 Gracias. 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 comas, pues. El Miller no tiene comas. Este es índice de Miller. Entonces, yo tengo los índices de Miller. 1, 0, 0. A partir de los índices de Miller ¿puedo conseguir los índices de Weiss o no? ¿Puedo conseguir o no? Sí. ¿Cómo lo consigo? Se invierte. Se invierte. La inverso. La inverso, muy bien. Se invierte. Al invertir, ya tengo los índices de Weiss la inversa de 1 es 1 coma inversa de 1 coma inversa de 0 infinito. Significa que corta al eje A en una unidad proporcional, por si acaso es una proporción que D corta en una unidad y en C lo corta en infinito. Entonces, es paralelo al eje C. Entonces, en otras palabras, ¿qué hacemos? En primer lugar, ubicamos los ejes pictorográficos que estamos como referentes a este punto. Para mí, por acá, pasa el eje A, el eje, otro eje pictorográfico B y el otro eje pictorográfico por acá C. observo acá. ¿En qué cantidad corta el eje A? ¿En qué cantidad corta el eje A? Uno. Uno. Uno, ahí está uno. Y acá, para acá uno. Ya, ya tengo un punto. ¿Y al eje B? Uno también. Igual en uno. Uno, no. Y acá, para acá. Listo. ¿Y al eje C? Paralelo. Paralelo. La pregunta es, ¿cómo lo dibujo? En el plano donde hay B. Uno este punto con este punto. Ajá. Un plano diagonal. Un plano diagonal. Ya, muy bien. A partir de acá, paralelo al eje C. Y a partir de acá, paralelo al eje C o no. Ajá. Entonces, viene acá así. Viene acá así. Y completamos acá. Ahí está el plano. Uno, uno, cero. ¿Y al eje C? 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 No sé si me dejo entender, jóvenes. ¿Está claro? Es un plano diagonal, ¿no? Corta al eje A en una unidad. Al eje B en una unidad. Y es paralelo al eje C. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? A ver, a ver, por favor. Ingeniero. Ingeniero. Diga. Bien. Una pregunta. Entonces, cuando me hablan de familia de planos, ¿se refiere a los índices de Weiss? No. Cuando te hablan de familia de planos, se define como un conjunto de planos paralelos. Ya. Están separados. Pero entonces tendría que ser dos cien dos. Sí. Familia de planos es un conjunto de planos paralelos que están separados de igual distancia. Ya. Y si son paralelos, ¿tienen el mismo vector perpendicular o no? Sí. Por todas las palabras, matemáticamente hablando, cuando dos planos son paralelos, ¿tienen el mismo vector unitario o no? Sí. ¿Sí o no? Acá es lo mismo. Cuando dos planos son paralelos, ¿tienen los mismos números de Miller? Claro. ¿Tienen los mismos números de Miller cuando son paralelos? Pero si tienen los mismos números de Miller y además separados a una misma distancia, entonces ese conjunto de planos se llama familia de planos. ¿De acuerdo? Lo explico. Una familia de planos es un conjunto de planos paralelos que están separados a igual distancia. Y por deducción, los mismos números de Miller o el vector unitario, ¿no? Los mismos vectores unitarios pero de Miller deben tener. Gracias. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión todavía. ¿Ya? Lo vamos a aclarar en ese detalle. ¿Tienes alguna otra pregunta, jóvenes? Ingeniero, disculpe, ¿va a pasar lista? ¿Está? Porque ya van a ser las cinco y... Ya. Entonces, son las cinco. Son veinte para cinco. Son cuatro y cuarenta. Ya sí, va a pasar lista. Va a pasar lista. A ver, ¿un ejercicio más o ahí nomás quedamos? No sé, depende de ustedes. ¿Un ejercicio más? No más. No más. No más. Vamos a ver. ¿Dónde está el cursor? Ahí está el cursor. A ver... ¿El de acá? Te creo que es fácil, ¿no? Uno, uno, uno. Ya, ahí está. ¿El de acá? El... Ajá, el dos cero cero. Dos cero cero. Ya, ¿por qué dos cero cero? Vamos a ver. A ver, vamos a la... A ver, vamos a... A ver, vamos a... A ver, vamos a... Ustedes vayan dibujando. Ustedes vayan dibujando. A ver, vamos a ver. Gracias. 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 Y ahora sí, con la imagen completa, acá, 2-0-0. Y se va. Pregunta, jóvenes, ¿indice Miller o y se va? Miller. Claro, los Miller no tienen comas. Acuérdense de eso nada más. Por lo tanto, el otro que tiene comas tiene que ser VICE. Estos son índices de Miller. ¿Lo puedes convertir a VICE? ¿Cómo lo conviertes? Inviertes esos números enteros, ¿cierto? Entonces, invierto, sería un medio, coma, infinito, coma, infinito, ¿sí o no? ¿Sería así o no? ¿Qué significa este un medio? Lo corta en... Que lo corta, el corte está en el eje A. Infinito. El corte está en el eje B, ¿sí o no? O sea, es paralelo al eje B. Y este que está acá, ¿cuál es su interpretación? ¿Jóvenes, jóvenes, están ahí? Paralelo a C. Paralelo a C, muy bien. Paralelo a C. Ya está. ¿Son VICE o no? ¿Los VICE son racionales o no? ¿Pueden ser fraccionales o los VICE o no? Sí. Pueden ser. Por lo tanto, si tomamos las referencias, tomo como referencia este punto. Por acá está el eje A, por aquí está el eje B, y por aquí está el eje C. Corte en A a la mitad. Y de acá para acá es 1. ¿El corte está en la casa o no? ¿Aquí es un medio o no? Corte en B. A partir de acá, traza una paralela al eje B. Acá está el eje B, traza una paralela. ¿Esa es la paralela o no? Y lo corta acá, también a la mitad de un medio. ¿Y ahora qué más hago? La paralela a C. Y acá mismo, una paralela al eje C o no. Y lo corta por acá, ¿sí o no? ¿Qué hacemos? Ya tengo punto acá, punto acá, simplemente completo el plano. ¿Y el plano sería el de acá o no? ¿Está igualito que la figura o no? No sé si me dejo entender. ¿Está bien? Sí. Sería 2, 0, 0, ¿sí o no? ¿Está bien? O sea, este 2 indica que lo corta a la mitad. De este A lo corta a la mitad. ¿No? Creo que acá se ve mejor. Si tú lo inviertes, vas a ver mejor para graficar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el vector normal cuál sería? El vector normal sería que es un vector perpendicular. Es como cualquier punto. ¿Está bien? Cualquier punto por acá, por aquí. Y te hace un vector normal, ¿no? Un vector que es perpendicular. Te hace un vector normal. Y ese vector normal que no me recibe, el de acá. 2, 0, 0. 2, 0, 0. Listo. Y así por el estilo. ¿De acuerdo? Etcétera. A ver. Vamos a la imagen, a la diapositiva, por favor. Hagan clic ahí en la imagen. Hay una campanita, hagan clic para volver a la imagen. Muy bien. ¿Se ve la imagen ahora? La diapositiva. Ya está. Muy bien. Sí, genero. Ya está. La próxima, pues, casi discutimos este caso que está acá cuando es negativo. Este, este, este. Ya, por lo tanto, estúdienlo, este, procesen la información. Y tenemos acá también un par de ejercicios. Creo que se ha cortado. A ver. Vamos a. Bien. Bien, en estos casos, por ejemplo. ¿Cómo, cómo, cómo encontramos en este cubo estos, estos índices en mil? Y cómo, a partir de esto, que está acá, caso contrario, tengo este plano y me, 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 me impiden hallar pues los índices de Miller, ¿no? O me dan así, ¿no? ¿Cómo hay los índices de Miller ahí? O me dan así, ¿no? ¿Cómo encontrar los índices de Miller esos planos que están ahí? Bien, eso lo veremos pues en la parte práctica. Creo que tenemos un grupo el día lunes, de 10 a 1, el día martes también 10 a 1 y el día jueves 10 a 1. Entonces, este, en esos horarios practicaremos un poquito más con estos temas que son índices de Miller e índices de Valles, ¿no? Bien joven, este, creo que acá no podemos quedar, ¿no? Ya, esto queda como tarea para ustedes, o vayan adelantando, el día lunes, al que toca el grupo el lunes, desarrollaremos estos ejercicios. Y otro más que voy a, que voy a proponer, ¿ya? Ok, entonces, vamos con la lista, vamos con la lista. Para eso tengo que entrar. Doble, 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 orce, con el que está la orce, ¿no? Ok, entonces, vamos con la lista, vamos con la lista. Ok, entonces, vamos con la lista. ¿Algún ratito no se vayan, vamos a pasar la lista, por favor? Hay que entrar a la orce para poder registrar, así que todo de manera oficial. Ok, entonces, vamos con la lista. Ok, entonces, vamos con la lista. Ok, entonces, vamos con la lista. Asistencia, bueno, a ver, tenemos acá, en el estado de alumnos, tema de clase, ¿no? Vale, vamos a empezar a ir, gracias. Gracias. Te encargo interactivo. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar esta lista. Vamos a empezar. Gracias. Gracias. Tengo acá en la ventana, ¿quiénes contesta? Andrés Almonacid. Presente. Ok. Anillarín Mancía. Presente. Apóstol Candela. Presente ingeniero. Ya, muy bien. Atúncar Ramos. Atúncar. Bernabé Castro. Presente ingeniero, presente. Bernabé. Presente ingeniero. Cayupe Vargas. Presente. Cerna Chuya. Presente ingeniero. Chalco Ramos. Chalco. Presente ingeniero. Chalco. Acá ingeniero, sí. Presente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Chalco, ¿no? Presente. Ya. Chamorro. Chamorro. Presente ingeniero. Presente. Chero. Almeida. Chero. Condori. Condori. Ingeniero, le estoy hablando. A ver, a ver. Están hablando también por el chat. No se veía para que se fije también. A ver, no veo el chat ahorita. Voy a ir a la pantalla. Ya, ok. Muy bien. A ver, ¿quién está presente en el chat? Por favor, conteste. A ver, en primer lugar, a Tunkar. Ya, muy bien. A Tunkar, vamos a apuntarlo. A Tunkar, ya. Listo. Muy bien. ¿Quién más? A Tunkar, que está en el chat. A ver, ¿alguien más con el chat? Que no se le llamó. Jefferson Munay Aguirre. Todavía no lo llama usted, joven. Ahorita, ahorita llego. Al alumno Brian Condori. ¿Brian Condori? Dori Chambi Brian, ya. ¿Quién más con el chat, no? ¿No? Yo quisiera que... Diga. Ya. Cuya, Pumachagua. Cuya. Presente. Dariván. Dariván. Hilario, Manuel. Estela, Obregón. Obregón. Presente, ingeniero. Estela, Estela. Estela, Estela. Estela, Obregón, Bruno. Presente. Presente, Estela. Ok. Ya está. Ya está. Faustina, Piñones, Jair. Presente, ingeniero. Ok. Flores, Maza. Presente, ingeniero. Ya. Flores, presente. Flores, ya. García Potenciano. Presente, ingeniero. Gonza, Gonza, José Luis. Gonza, Gonza. Oye, González, ¿cómo es? Por el chat dice que está presente, ingeniero. Por el chat está presente, acaba de escribir. Muy bien, gracias, gracias. González Guillén, Madrig. Presente, ingeniero. Presente. Presente. Granadino, Pardo. Presente, ingeniero. Ok. Landeo, Yuya. Steve. Landeo, Loarte. Loarte, Quinteros. Ingeniero, Landeo estaba presente, pero se le ha ido el internet. Ya. Loarte, Quinteros. González Luarte, ingeniero, dice presente. ¿Luarte? González Luarte dice presente. Gonzalo, ya. Gonzalo. Lozada, Lozano, Wilson. ¿Está Wilson? Maldonado, Montenegro. Maldonado. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Ok. Presente, ingeniero. Mesa Ramírez. Presente, presidente, ingeniero. Milgarejo. Acuña. Milgarejo. Presente, dice por el chat, ingeniero. Por el chat, ya lo vi. Munaya, ya. Sigue por el chat, lo he visto. Aguirre, Jefferson. Navarro, Castillo. Presente, ingeniero. Navarro, Castillo. Presente, ingeniero. Muy bien. Orozco, Modesto. Orozco. Presente. Presente. Toma, Guamán. Presente, ingeniero. Ok. Prieto, Gerrosti. Estante, ingeniero. Prieto. Presente. ¿Está, Prieto? Sí, aquí estoy, presente. Ok, gracias. Pucubaranga. Pucubaranga. Pucubaranga, Machacuay. Yon. ¿Está Yon? Querebalú, García. ¿Está Querebalú? Presente, ingeniero. Presente. Ok. Pesada, Espinosa. Pesada. Ya, Pochat, ¿no? Ya. Muy bien. Pesada, Paucaro. Presente, ingeniero. Presente. Ok. Ramos Serrano. Pablo. Presente, profesor. Luis Abalizaga. Presente. Luis Abalizaga. Luis Abalizaga, Camilo. Presente, primero. Presente. Rocha. Presente. Rodríguez Asensios. Presente. Rodríguez Chacón. Presente, ingeniero. Rodríguez Martínez. Rodríguez Martínez. Rodríguez Quispe. Presente, ingeniero. Rodríguez Quispe, ¿no? Sí, sí. Rodríguez Martínez. Roja Zúñiga. Ya, por favor. Pochat. Ya, está bien. Roldán Pérez. Presente, ingeniero. ¿Ustedes son parecidas? Pochat, por favor. Presente, ingeniero. Pochat. Escribe chat presente, por favor. ¿Qué? 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 Correcto, muy bien. Salvatierra Broncano. Presente. Presente, ingeniero. Ok. Samamé. Samamé. Samamé Díaz. Presente. ¿Qué pasó, Samamé, el ciclo pasado? No lo voy a dar en los últimos exámenes. Tú estabas casi aprobado. No lo voy a dar en los últimos exámenes. Bueno, ya. Reivindícate, pues. ¿Ya? Sí, profe. Algo habrá pasado, pues no sé, pero bueno. Ya, bueno, ya. Zulupo Curay. Presente, ingeniero. Aldair. Sí, presente. Creo que te conozco a ti. Sí, hermano. Ya me acordé ya. Ya me acordé. Sí, sí. Aldair. Saludos, Aldair. Saludos, ingeniero. Saludos, ingeniero. Tinoco, Bezano. Tinoco. Tinoco. Presente, ingeniero, presente. Ok. Ugarte Evangelista. Ugarte. No está Ugarte. Valerio Vargas. Valerio, ah, por chat. Ya, bien. Valverde López. Por chat mejor, por favor. Valverde López. Ok, muy bien. Vega Pajuelo, por chat, por favor. Ok. Beramendi, por chat. Ok, gracias. Vicuña Guerra, por chat, por favor. Vicuña Guerra. Muy bien, gracias. Vilela Guevara, por chat. Ok. Villalba Sánchez, por chat, por favor. Muy bien, gracias. Iván Coquispe. Bien, Yaranga Atencio. Ok. Ivarra, con lleno. Ivarra Salazar Marleni. Ivarra. Ok. A ver, vamos a registrar asistencia. Son 59, ¿no? Ok. Acá dice que está registrado correctamente. A ver, algo más por acá arriba. Ok. Pablo abandonó la reunión. Pero yo, el consejo, el lugar que... Ok. Eso es todo, jóvenes. Jóvenes, muchas gracias. Nos vemos el día lunes, aquí el grupo lunes, grupo martes y grupo jueves, a las 10 de la mañana, por favor. Ruego puntualidad, por favor. Ya, ruego puntualidad. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingenierita. Muchas gracias. Ingeniero, disculpe, una pregunta. Digo usted. Digo usted. Lo que pasa es que hay algunos alumnos que tienen cruce con ecuaciones diferenciales, una hora, y quisiera saber si va a subir la grabación. No, la grabación se sube automáticamente. No, creo que tienen que subirla. A ver, déjame ver. Déjame ver. A ver. Grabando, dice acá. Grabando, dice acá. Ahí dice grabando. Ahí dice grabando. Claro, se graba. Creo que tiene que subirlo. No te escucho, se escucha el recortado. Se escucha el recortado. Claro, se graba, pero usted tiene que subirlo al Classroom. Ah, ¿y cómo se hace eso? ¿Y cómo se hace eso? No sé exactamente yo, pero algunos profes no suben la grabación a tiempo o lo suben después. Algunos sí lo suben rápido, algunos no. Por eso no es automático. A ver. Porque estáis grabando, ¿no? Estáis grabando, ¿no? Claro, sí está grabando la clase. Creo que la grabación le llega a su Drive y usted tiene que subirlo al Classroom. Ah, ya, ya, claro. Ya, ya. O sea, va a la nube y yo ya de la nube lo llevo a... ¿A dónde lo llevo a la nube? ¿A dónde lo llevo a la nube? Al Classroom. Ah, al Classroom. Ah, al Classroom. Ya, 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 ya. Ya, entonces... ¿Ok, profe? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ya, profe, muchas gracias. No puedo darlo, ya. De nada, más bien, gracias por el aporte. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, gracias, profe. Gracias. 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 Gracias por ver el video.